¿Qué es el Partido Conservador de la Primera Ministra Merkel? ¿Qué es el Partido Conservador de la Primera Ministra? La producción de la carne, por la cual incluso se queman miles de hectáreas en la Amazonía brasileña. Conectado a esa coniuntura, el Partido Verde Alemán se encuentra también en un auge histórico. En las encuestas actuales alcanza alrededor del 25% de los votos a nivel nacional, casi a la par del CDU, ya mencionado, de la Primera Ministra Merkel. En 2004, cuando abrimos la oficina, los verdes en Alemania estaban en el gobierno, hoy no. No, fue la primera vez en su historia, entraron en el 98 y saldrían en el 2005, pero eran contrapartes en el gobierno absolutamente como socio minoritario, tenían entre 7 y 8% de los votos, mientras el socio mayoritario, el Partido Socialdemócrata, tenía entre 38 y 42%. Hoy en las encuestas, los mismos socialdemócratas no pasan de las 15 a nivel nacional y el domingo pasado en las elecciones estatales en Sajonia, ni siquiera 8% alcanzaron y la tendencia, lamento decirlo, y realmente lo lamento como un ser político, porque la socialdemocracia es una fuerza muy importante en mi país y necesaria, la tendencia es negativa en ese momento. En muchos otros países del centro y norte de Europa, los verdes han aumentado también sus resultados. Sin embargo, precisamente en Suecia, el país de la joven activista climática Greta Thunberg, que creo que todos conocen, ¿no?, de Fridays for Future, en Suecia los verdes perdieron en las elecciones europeas. Los partidos ultraconservadores y de extrema derecha son los verdaderos vencedores de las elecciones en casi toda Europa ya en los últimos años. Ellos han cambiado los escenarios políticos. También en Alemania, la Alternative für Deutschland, Alternativa para Alemania, o AfD, el partido de la extrema derecha surgida hace pocos años, alcanzó casi 28 y casi 24% en las elecciones estatales en Sajonia y en Brandenburgo, a las cuales ya me había referido. O sea, casi por una estrecha margen, quedan apenas en segundo lugar. Pero ese tipo de partido está creciendo prácticamente en toda Europa, mientras los verdes se desdibujan en áreas significativas. En particular, en los países del antiguo bloque soviético, los partidos verdes siguen insignificantes. Allá no han logrado alcanzar ninguna diputación en el Parlamento Europeo y la situación es parecida en el sur de Europa. A nivel mundial, diría yo, si confirman y si consolidan dos tendencias contradictorias. Mientras el cambio climático es tema de campañas electorales y la narrativa progresista de la justicia social se ha ampliado en algunas partes, integrando la justicia ambiental y climática, al mismo tiempo aumenta el número y la voz de gobiernos que abiertamente niegan o menosprecian estos temas y por lo tanto no dan ninguna importancia política a las reducciones de los gases de efecto invernadero o a medidas de adaptación al cambio climático. En el corazón del sistema político de algunos países democráticos se ha establecido una narrativa de nacionalismo racista, xenófobo y antiliberal, contraria no sólo a los desafíos ecológicos, sino también a las políticas de defensa de derechos, de diversidad e inclusión que enarbolan los partidos verdes. Es el caso en los países del este de Europa, como ya dije, o algunos a menos, pero también en las Américas. Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil no apenas hacen presidenciables discursos brutalmente racistas, sexistas y antosociales. También siguen políticas que ignoran el cambio climático y más, que abierta y ofensivamente contribuyen al aumento de las emisiones. La deforestación en la Amazonía brasileña ha aumentado a una velocidad increíble, mientras que el gobierno de Bolsonaro incentiva a la agroindustria, una de las principales responsables por dicha deforestación. Podemos decir que se enfrentan, se confrontan dos narrativas. La narrativa de somos un solo planeta, que necesitamos defender, con la narrativa de somos un solo país y un solo pueblo. Y cada una de esas dos narrativas pugna por atraer a su lado a los partidos del centro político, los que representan el liberalismo, el conservadurismo moderado y la socialdemocracia. Aquí, en el continente americano, existen partidos verdes, en la mayoría de los países, pero ninguno tiene una verdadera relevancia política. Éxitos en Brasil y Colombia han sido importantes, pero efímeros. Uno de los partidos llamados verdes con más éxito electoral, es el Partido Verde Ecologista de México, que de ecologista tiene poco, así como tiene poco de los otros ingredientes programáticos que los verdes típicamente defienden, y que fue excluido de los grupos de los verdes en el Parlamento Europeo y de los Global Greens también. Una de las preguntas que a mí me gustaría que discutiéramos en esta tarde, es justo por qué en México nunca se ha formado un ambientalismo político que merezca este nombre. O sea, un partido que tenga la transformación social-ecológica, socio-ecológica, en el centro de su programa. Aquí en México se acaba de proclamar una nueva transformación. ¿Será una transformación socio-ecológica, o tiene la posibilidad de convertirse en tal? Lo veremos en la segunda mesa en esta tarde. No hay programas políticos sin costo, ni sin perdedores. Sería ingenuo decir que no existen tensiones potenciales entre políticas de protección social y de protección ecológica. Potenciales, tensiones potenciales, pero no necesarias, diría yo. La política verde que proponemos nosotros parte del principio que hoy por hoy no existe una política social eficiente y sostenible que no integre la dimensión ecológica. Y que una política ecológica no va a funcionar ni a nivel nacional ni global si no considera siempre la dimensión de la justicia social. Protección del medio ambiente significa garantizar los derechos de las personas para quienes la naturaleza es ambiente y medio, es base de vida, incluso santuario. Pero también es necesario explicar para cada contexto cómo se pueden concebir e implementar políticas ecológicas y contra el cambio climático sin que una vez más los pobres paguen la cuenta. En el continente más desigual del mundo, que es el continente americano, esta cuestión se convierte en un desafío de particular complejidad. Empecé hablando del auge del pensamiento verde en partes del mundo, pero no nos equivocamos, no nos equivoquemos. Lo ecológico no se enfrenta sólo con el discurso del poder político de la derecha, sigue enfrentándose con un poder económico, incluso de actores que hoy se empeñan en un discurso ecológico. Pero lo que proponen son medidas para garantizar la continuación del modelo depredador. Este poder económico sigue teniendo decisivo apoyo político. Faltan tres años para que se cumplan los 50 años del informe los límites al crecimiento del Club de Roma. Lo que se escribió y concluyó allá en aquel informe, no ha perdido nada de su actualidad. El modelo business as usual sigue dominante. Los cambios propuestos y aún más los cambios implementados, son aún tímidos y claramente insuficientes. Pero la conciencia ya es otra comparado con el 1972. Las informaciones están universalmente disponibles, circulan en tiempo real y las presiones desde las sociedades, desde los grupos extra parlamentares, digamos como los jóvenes, están claramente aumentando. Es un escenario de perspectivas y es de perspectivas que queremos ahora hablar. Muchas gracias. Bueno, les digo rápidamente la agenda de esta tarde. Primero, ahora revisaremos con datos lo que yo dije muy genéricamente, o sea, el desempeño electoral de los verdes en el mundo, en una presentación del señor León Felipe Maldonado de la consulta Mitovsky. Después sigue la primera mesa de la tarde que tratará de las perspectivas internacionales para una política verde y después de un pequeño receso, el evento concluirá con la segunda mesa moderada por Gabriela Barquentín, que acaba de entrar. Hola. que discutirá el tema desde una perspectiva mexicana. Pero antes de eso, agradezco mucho la presencia y invito a venir aquí el estimado señor ministro consejero de la Embajada de Alemania en México, Mirko Schilber. Muy estimados colaboradores de la Fundación Bell aquí en México, muy apreciado doctor David Barthold, estimados representantes de los socios de la Fundación aquí en México, presentes el día de hoy aquí en Casa Lam, señoras y señores, ¿qué ocasión más maravillosa poder venir hoy a la Casa Lam? Es el cumpleaños, es el aniversario de la oficina regional de la Fundación Bell y es que queremos celebrar hoy este día. Usted, estimado doctor Barthold, describió en su recomendable artículo cómo se verde y no morir en el intento una amplia gama de temas críticos que nos mantendrán ocupados a todos nosotros, así como a las siguientes generaciones. No se han resuelto muchos de los temas que defienden tanto el partido como los movimientos entre tanto históricos en Alemania con los cuales su fundación está vinculada, ni en Alemania, ni en Europa, ni en otras partes del mundo. En México y su entorno regional existen diversos desafíos en diferentes ámbitos políticos a los que podemos y queremos contribuir intelectualmente. En este sentido, estamos agradecidos de que la Fundación goce aquí en el país de un gran reconocimiento, pero también de la libertad de poder abordar temas abiertamente y cuando la situación así lo amerita, de forma crítica. El diálogo social y político que ustedes inician, acompañan y promueven no debería malinterpretarse como un sermoneo por parte de una institución extranjera. Al contrario, justo aquí en México y en una época en la que se ha desatado un debate político respecto al Estado y la sociedad tras los resultados de las pasadas elecciones, es donde deberían ser bienvenidas experiencias de procesos similares, incluso de aquellos desarrollados en Alemania. Yo recuerdo muy bien el surgimiento del movimiento primero alternativo y pues verde durante mis años de escuela. yo mentiría si les dijera que participé yo activamente en estos movimientos. Sin embargo, siempre respeté el debate temático. Ahora, con la temblanza que me han dado los años y un sano criterio, puedo constatar que la gente de entonces como la de hoy tuvo y tiene razón en llamar la atención pública y política sobre temas críticos. Por eso, para mí es muy enriquecedor cuando organizaciones afines a un partido político u otras organizaciones no gubernamentales y foros de reflexión aprovechan la tierra fértil de la democracia para impulsar procesos y movimientos para crear un futuro seguro un futuro sano en total un futuro pacífico. Nosotros como embajada representamos a Alemania es decir, al Estado en su conjunto aquí en México. Ustedes de la Fundación Böll representan ideas y convicciones de un partido y en los últimos meses de una parte rápidamente creciente de la sociedad alemana. El hecho de que estamos celebrando juntos esta tarde y que podemos discutir vivamente los unos con los otros me enorgullece. Juntos reflexionamos acerca de aquello que mueve, preocupa y apasiona a la población de Alemania. Desde luego que no siempre tenemos que estar de acuerdo o evaluar las impresiones de nuestro país en la misma manera. Precisamente la pluralidad de opiniones y la apertura honesta en el discurso hacen que Alemania y los alemanes sean atractivos incluso en el extranjero y también en México. Ahora, como usted ya dijo, la oficina de la Fundación en México celebra sus 15 años. De acuerdo con una antigua tradición aún vivamente celebrada en México, la Fundación llega así a su edad adulta. Aquí es importante reconocer que las ideas verdes no solo nacen en las cabezas y los corazones de las Greta Thunbergs de nuestros días, sino que también han sido producto de personas mayores inspiradas por sus experiencias y conocimientos a lo largo de su vida. En este sentido, les felicito sinceramente en nombre de nuestro embajador y de toda la embajada por este aniversario y esto lo hago con la certeza de que este aniversario no les quitará nada de su juventud en el sentido de su creatividad, energía positiva o la tenacidad con la que a veces desafían lo establecido y tradicional. Al contrario, ojalá que su trabajo en México y en los países de la región reciba mayor respeto y reconocimiento debido a la edad que ahora han alcanzado. Yo por lo menos les considero este respeto de todo mi corazón. Muchas gracias y felicidades. No hay eventos complejos sin pequeños errores. Yo acabo de cometer uno pero es pequeño y es arreglable porque vamos a ver entonces ahora un pequeño video que justamente producimos o hicimos producir para este evento. Es cortito y es divertido. ¡Gracias! 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 Bueno, ser verde y no morir en el intento. Ahora vamos llevando como insumo las palabras del señor ministro consejero, a las cuales otra vez agradezco muchísimo. Vamos a la primera mesa, para la cual entonces invito a Jan Yarab, Alejandro Calvillo, Emilia Reyes y la maestra Cepeda, por favor. Yo me quedo en el centro, ustedes… Eso podemos quitarlo. Ah, ya, ya, claro. Sí, y casi… aquí, por favor. Y entonces… ¡Gracias! Muchas gracias a la Fundación Handwich Ball por la invitación. Nos invitamos para platicar un poco acerca del tema del desempeño electoral de los partidos verdes en el mundo. Y yo vengo de Consulta Mitowski, al ser una empresa encuestadora, también propusimos mostrar los datos de una encuesta que hicimos hace poquito sobre las percepciones que tienen los mexicanos sobre el cambio climático. ¿Qué tanto estamos conscientes de la catástrofe ambiental que se avecina y qué tanto estamos haciendo en pro del ambiente? Entonces, bueno, en esta primera parte vamos a hablar del desempeño electoral de los partidos verdes. Lo primero que vemos, para entender un poco de dónde surgen, es que las primeras organizaciones ambientales, las primeras que se preocuparon por el medio ambiente, surgen desde la época moderna, prácticamente desde la posguerra, después de toda la devastación que habíamos tenido en el mundo con las dos guerras mundiales, después de la reconstrucción a los agigantados que forzaba a la industria un poco más rápido y todo eso el deterioro del medio ambiente. Entonces, empezaron a haber tres tipos de organizaciones ambientales, tres tipos de activismo en el mundo de la ecología, que eran los conservacionistas, los institucionales y los radicales. Los primeros se identifican también como los ecocapitalistas, que son los que tienden más hacia lograr un cambio en la mentalidad de la población, generar conciencia, pero con un activismo muy limitado. En este caso, podemos ubicar, por ejemplo, a la National Geographic Society, que se dedica principalmente a hacer reportajes, a mostrarnos imágenes de la calidad que tenemos de mundo y la importancia que tenemos por conservarlo. En el segundo punto están los institucionales, ahí podemos identificar plenamente a los que ya tienen un activismo más activo, por ejemplo, Greenpeace, los Amigos de la Tierra, los que están proponiendo ya desde las ONGs, acciones que vayan a combatir todo el deterioro en el medio ambiente. Aquí en los institucionales también encontramos las primeras formaciones de partidos políticos verdes, con organizaciones que dicen que es muy difícil modificar las políticas públicas desde fuera y por eso tienen que hacerlo desde dentro. Y finalmente están los radicales, aquí podemos ubicar, por ejemplo, al grupo La Tierra Primero, que en su consigna llevaba un poco de ese activismo radical que tenía, que era sin concesiones, en la defensa de la madre tierra. Ahí podíamos encontrar acciones que iban desde, o mejor dicho, hasta el sabotaje, hasta el boicot contra algunas empresas que estaban dañando la ecología, dañando el planeta, dañando algunos ecosistemas. En el recorrido que hacemos por los partidos verdes, vemos que el primer partido verde conocido es el partido Valores, que nace en Nueva Zelanda, en 1972. Este, digamos, este enunciado de entre la radicalidad y la renovación, se va a dar a lo largo de toda la concepción y la construcción de los diferentes partidos verdes, porque siempre existieron los grupos radicales que demandaban que la lucha en favor de la ecología se tenía que hacer fuera del sistema, porque adentro del sistema los partidos políticos, los agentes, los ambientalistas se iban a terminar pervirtiendo y las posiciones más moderadas que decían, tenemos que hacerlo desde el sistema, porque de otra manera no podemos impulsar las políticas públicas necesarias. Entonces, surge este partido con un porcentaje de votación muy pequeño, abajo del 5%, que es algo que vamos a ver consistentemente en los partidos verdes. En 1973 tuvimos la formación del primer partido verde, que ya no ocupo por la falta de escalones aquí, pero era el partido del pueblo en Inglaterra, que también logra colocar a algunos legisladores a lo largo de los años 70. Y otro representante importante fue René Dumont, que se presentó a una elección presidencial en 1974, René Dumont que había sido un escritor, agrónomo, ambientalista, uno de los primeros ecologistas y que define el término y define muchas formas de ser la ecología política. Pone este término y por eso se considera también uno de los principales momentos, a pesar de que solamente obtiene el 1.3% de los votos, pero ya se empieza a hablar de una forma más decidida de los verdes. Después tenemos en 1980 lo que algunos consideran el partido madre o el antipartido, que es el partido Daigunen de Alemania. Este partido hasta la fecha continúa, es el primer partido que utiliza ya el nombre de los verdes y que se le considera el partido madre porque define muchos de los postulados de los verdes, por qué, cuáles eran los principios, por qué iban a estar peleando los partidos verdes más allá de la conservación de la ecología, que en un momento más lo vamos a ver. Y finalmente otro momento importante para los partidos verdes, para su surgimiento es el manifiesto de Tenerife, en 1983, que se da en el marco del segundo festival de cine ecológico y del medio ambiente, donde acuden muchas personalidades a firmar un manifiesto donde vuelven a reivindicar que los partidos políticos o los régimes tradicionales están haciendo muy poco para la conservación del medio ambiente y que tienen que venir iniciativas ciudadanas, iniciativas que finalmente se van a transformar en la formación de los verdes en España. Cuando vemos de dónde surge la idea de los partidos verdes, de dónde surge la orientación ideológica que tienen, vemos que son herederos de la tradición socialdemócrata. Los socialdemócratas, recordemos que son los socialistas que están un poco desilusionados del socialismo por ser un régimen totalmente autoritario en los países donde se había generado durante los años de la Guerra Fría, y entonces retoman los principios del socialismo, pero con una visión totalmente democrática, y no solamente democrática desde la perspectiva de elegir a sus autoridades por medio del voto directo, sino también por el que una de las condiciones básicas de la democracia, no solamente es la alternancia política por medio del voto, sino también la inclusión de todos los segmentos de la población en los organismos de poder. Y así tenemos el desarrollo de esta ideología verde, como se fue dando. En los años 70s y 80s, cuando surgen, eran muy escépticos, sobre todo por esta lucha entre radicales y los moderados, eran muy escépticos a la integración económica y política, porque suponían un mayor deterioro del medio ambiente en la medida de que las economías se fueran integrando y que los gobiernos no fueran respetando los pactos que tenían y que no pudieran hacer nada para defender el medio ambiente de su territorio si los acuerdos comerciales ya habían traspasado las fronteras. En 1990 se da un cambio importante, donde se apoya la integración europea, se apoya porque no… están conscientes de que no hay otro camino, la integración está llegando prácticamente en todas las vertientes, pero sí se alzan como una mano que dice, tenemos que democratizar todas las instituciones para que la integración se pueda hacer con la calidad que necesita el planeta, porque con la calidad que necesita el medio ambiente y con la calidad que necesitan las personas también. Que vamos a ver que es un manifiesto muy continuo dentro de los verdes, estar hablando no solamente a favor del planeta, sino hablando a favor de las gentes, porque son dos conceptos que están íntimamente asociados. No podemos mejorar la calidad de vida del planeta si no mejoramos la calidad de vida de la población. En el año 2000, ya con todas las redes internacionales de partidos verdes, donde surgen ya los compromisos internacionales, aquí sí se vuelven a centrar en la responsabilidad ambiental, pero también en la libertad individual, en la democracia, en la diversidad, en la justicia social, en la igualdad de género y en otros tantos conceptos que van de la mano de todo lo que siempre han manejado los socialdemócratas. En la actualidad, la actualidad para los partidos verdes es que se puedan estar generando, de acuerdo a las condiciones que existen en cada uno de sus territorios, nuevas políticas económicas que impulsen un desarrollo económico a largo plazo, que sea compatible con el mantenimiento del medio ambiente. Si vemos todo esto, es uno de los principios… Bueno, a mí me gusta mucho una frase que se acuñó en la cumbre de las Naciones Unidas en 1972, cuando se define lo que sería un desarrollo sostenible para el planeta, que sería este, el crecimiento que mejora la calidad de vida de los pueblos sin rebasar la capacidad del planeta para mantener la vida. Esto se acuñó en 1972 como un concepto de desarrollo sustentable y sigue siendo válido en la actualidad. Vamos a ver algunos ejemplos de los partidos verdes en lo que nos ocupa, que es la rentabilidad electoral, qué tanto pesan electoralmente. En su fundación, el partido Die Grunen obtiene 1.25% de los votos, en 1990 no obtiene nada porque se da la reunificación de Alemania, y entonces ahí se fusiona con un partido que trabajaba en pro de los derechos humanos, que es Bundis 90, y para 1994 regresa a las elecciones con 7.3% de los votos, en 2002 consigue 8.6%, en el 2009 tiene casi un 11% de los apoyos, en el 2017 el 9%. Después viene el partido Green de Nueva Zelanda, donde vemos los porcentajes de votación que han sido discretos en la medida de que no pueden acceder con estos niveles de votación al poder, pero sí ya son un referente importante, por ejemplo en 2011 y 2014, obtiene el 11% de los votos que ya lo coloca con una posición importante para negociar con otros partidos y para tener una posición importante a la hora de fijar su agenda, ya sean en los parlamentos o desde los mismos gobiernos. Vemos el partido Alianza Verde de Colombia, que primero se funda como un partido de opción centro, en el 2005 logra mantenerse como un partido vigente al obtener alrededor de 90 mil votos, lo que lo hace que consiga un escaño en el Congreso, un escaño en el Parlamento, en el 2007 ya en las elecciones locales logra dos gubernaturas y varias alcaldías, en el 2009 cambia su nombre después de varios congresos para Partido Verde y su gran éxito, como ya nos apuntaban anteriormente, ocurre en el 2010 cuando logra 21.5% de los votos por él mismo, porque aquí es muy importante ver que muchos de los partidos verdes en el mundo siempre van en alianza porque su fuerza no les alcanza para competir con el triunfo, pero aquí el 21.5% es el porcentaje que obtiene Antanas Mocus, que es el candidato que queda en segundo lugar y se va a segunda vuelta con Juan Manuel Santos, ya en la segunda vuelta pierde con 27% de los votos, pero fue un gran logro haber llegado a una segunda vuelta a un partido verde por sí solo. En el 2013 se da la alianza verde y ya para ahorita tiene un 10% de los votos. Vemos el ejemplo de México, el partido verde ecologista, que tiene alrededor de porcentajes que oscilan… Bueno, primero, el partido verde surge en 1980 y no como un partido político, sino como una organización de colonos de los pedregales de Coyoacán que estaba preocupado por la reducción de las áreas verdes que tenían en su entorno. surge como un movimiento social que finalmente una persona proveniente del PRI toma y lo convierte en un partido político. En 1986 trata de registrarlo para participar en las elecciones del 88, no lo consigue, pero como movimiento apoya la candidatura activamente de Cuauhtémoc Cárdenas. En el 91 participa en las elecciones sin lograr el registro con 1.4, en el 94 lo vuelve a intentar y otra vez obtiene 1.4. Para 1997 por fin consigue mantener su registro con el 3.8% de los votos. Y desde el año 2000 a la fecha no ha vuelto a participar solo en una elección presidencial, en una elección nacional. Ya sabe que le conviene mucho más irse en alianza, que obtiene más escaños, que gasta menos recursos y que puede estar ofreciéndole a los partidos un 6% de los votos para ver quién lo quiere. El Partido Verde es lo que consideramos, o lo que se considera en la política económica, un partido catch-all, catch-a-votos, que prácticamente no está preocupado por mantener una verticalidad en su ideología. Es un partido que igual que Groucho Marx le podrían decir, estos son mis principios y si no le gustan tengo otros. Entonces, en el 2009 es su mejor momento y obtiene 6.9% que repiten en el 2015. ¿Por qué? Porque son elecciones intermedias con muy poca porcentaje de participación. Estos partidos les conviene el porcentaje muy bajo de participación porque operan más con la lógica de la movilización. Y si vemos cuánto le ha significado en términos de rentabilidad electoral estos porcentajes, el Partido Verde es un partido que sabe muy bien cómo venderse. En el 2009, recordemos, que fue cuando los partidos, la Federación de Partidos Verdes de Europa lo desconoce y todo el mundo prácticamente le retira el reconocimiento como un partido verde. Fue porque propuso la pena de muerte, la cadena perpetua, temas en los que los partidos verdes no tienen que estar involucrados o normalmente tienen una postura totalmente en contra. Y aún con ese 6.9 le tocaron 22 diputados. Dice, aprendió a negociar mejor y para el 2012 con un porcentaje de 4% le tocaron 34 diputados y ahora en el 2015 47 diputados con un porcentaje de votación ligeramente menor al 2009. En el 2018 con el PRI en franca decadencia aún mantiene una proporción considerable de diputados, una buena tajada del Congreso con 16 votos. Pero sí, definitivamente es un partido que incluso las organizaciones como Greenpeace han dicho no representa la ecología, no representa los principios de la ecología, no solamente en el tema del cuidado del medio ambiente con los escándalos de corrupción que ha tenido, sino también con el haberse mantenido prácticamente todos estos años, 30 años como un partido familiar que pertenece y que obedece solamente intereses. La posición de los verdes en el Parlamento Europeo ahorita es importante, realmente se han tenido un crecimiento considerable, llegaron a tener 67, a ganar 67 en las últimas elecciones de mayo y la fracción de los verdes ocupa la cuarta posición, muy cerca de la identidad democrática, pero tiene 74 porque a esos 67 se le vienen a sumar 7 diputados de una fracción que no alcanza a conformar una fracción. Entonces, es una posición bastante fuerte que mantienen en Europa donde definitivamente tenemos una serie de partidos verdes muy distintos en Europa y en el resto del mundo. En Europa son partidos mucho más activos que sí han provocado cambios importantes en las políticas públicas, sobre todo en lo que se refiere a la cuestión de las energías renovables, a la cuestión de la protección de los diferentes ecosistemas que tienen, a la que tenemos en América Latina, a lo que tienen en África, a lo que tienen en Asia, donde son partidos que, bueno, son más partidos bisagra, los partidos bisagra se les considera los que por sí solo no pueden acceder al poder y necesitan hacer siempre coaliciones para llegar al poder, eso también lo son en Europa, pero aquí nunca están pendientes de poner una agenda verde en las posiciones que ocupan, pueden hacerlo pero solamente desde el punto de vista de la simulación. En la actualidad, bueno, tenemos a la red mundial Global Green, que es una red internacional que agrupa a los partidos políticos, que firmaron y suscribieron los principios de la Carta de los Verdes Mundiales establecidas en abril del 2001 en Australia, donde nuevamente, igual que en el 72, igual que en la Cumbre de Río, igual que en la Cumbre de Tokio, se han vuelto a comprometer con la defensa del medio ambiente, pero ya en esta ocasión, bueno, y en estos tiempos de una manera mucho más global. A diferencia de otras políticas o partidos con otras tendencias, los Verdes sí necesitan mucho que estar integrados globalmente en los diferentes continentes, en los diferentes países para estar trabajando conjuntamente en políticas ambientales globales. actualmente la organización es componente de cuatro federaciones que han ido integrándose cada vez más. Como decía, aquí lo importante es la integración. Tenemos 44 partidos verdes en esta organización de Europa, 20 de Asia, 2 de África, ah no, 29 de África, perdón, 18 de América, donde por cierto está el Partido Verde Ecologista, así es parte de esa organización Global Greens, y 18 partidos verdes observadores. un total de 129 partidos ecologistas que por todo el mundo está tratando de mejorar las condiciones del entorno y de la sustentabilidad de los recursos. ¿Cuáles son los retos para el futuro para los partidos verdes? Indudablemente la preservación del medio ambiente, pero no solamente es eso, porque como decía, los verdes han dicho desde siempre que si no es a través también de la mejora de las condiciones de vida y sobre todo de los países en vías de desarrollo, sobre todo de los menos favorecidos, no va a ser posible que se mantenga un cuidado permanente hacia el medio ambiente. Entonces, están peleando o van a, están dando la pelea por soluciones globales para reformar la sociedad desde, desde dentro. Por la búsqueda de nuevas políticas económicas que impulsen un desarrollo económico más logradero y justo, sobre todo para los países en vías de desarrollo, sobre todo con esfuerzos como el que está haciendo esta fundación. Promover una ampliación de la democracia por medio de la participación activa de los ciudadanos, como decía, la consolidación de la democracia únicamente llega con la participación de todos los segmentos de la sociedad, cuando no hay sectores de la sociedad, amplios sectores que se encuentren excluidos de las decisiones y continuar siendo una voz disidente en asuntos del cuidado del medio ambiente, pero también en otros de máxima relevancia como la inmigración, como la justicia social, como la violencia. Y, bueno, vamos a ver rápidamente esta encuesta que hicimos nosotros sobre cambio climático, qué tanto estamos conscientes del daño que se avecina, del daño que tiene el planeta actualmente. Le preguntamos a los mexicanos si consideran que las tragedias que hemos tenido como temblores, sequías y huracanes están o no están relacionadas con el cambio climático. El 85% de los mexicanos nos dice que sí están relacionados, sí hay una percepción de que el cambio climático está provocando estas desgracias naturales. Le preguntamos si cree que realmente existe el cambio climático o no lo cree. El 95% de los mexicanos nos dice que sí existe un cambio climático. Hay una, prácticamente la generalidad de los mexicanos nos dice sí, el clima está cambiando y sí existe el cambio climático. A ustedes en lo particular qué tanto le preocupa que el clima en el mundo esté cambiando. El 82% nos dice que le preocupa mucho, el 13% que le preocupa algo. Si sumamos a los dos en conjunto tenemos al 95% de los mexicanos preocupados por el cambio climático que estamos viviendo actualmente. Le preguntamos una serie de frases y le dijimos que nos dijera si estaba de acuerdo en desacuerdo con cada una de ellas. El clima siempre ha sido igual, el 92% nos dice que está en desacuerdo, es decir, si ha cambiado el clima. Si en el mundo cambia el clima la vida se volverá más difícil, el 90% nos dice que está de acuerdo. Cada vez más calor y más frío, es decir, el clima se va a hacer más extremoso, el 93% está de acuerdo. ¿Usted considera que el cambio climático es un problema actual o algo para el futuro, algo que tenemos que ver, cuánto tiempo tenemos? 80% de los mexicanos nos dice que es un problema actual, 16% nos dice que es algo para el futuro y 3% nos dice que no es ningún problema, es decir, casi 20% no lo ve como algo grave hoy en día. Por lo que usted sabe del tema, considera que en el mundo hoy en día el cambio climático se le da más importancia de la que tiene, el 13% nos dice están exagerando, el 22% nos dice que se le da la importancia que tiene y el 63% nos dice que se le tiene que dar mayor importancia, tiene que trabajarse más en esto. Usted se considera una persona que cuida mucho, regular, poco o nada el medio ambiente, 35% de los mexicanos dicen, a pesar de que es una posición socialmente receptada la que se da en mayor medida, 35% nos dice que lo cuidan mucho, 56% nos dice regular, más o menos, poco el 7%, pero si es digamos como para detenernos un momento ver que el 50% dice que solamente cuida un poco el medio ambiente. Como vimos en las diapositivas anteriores, si existe ya una percepción de que hay un cambio climático, de que hay un riesgo para el planeta por todos los cambios que se están dando, aquí le dijimos ahora tú qué tanto estás haciendo, en su casa cada cuando realizan las siguientes actividades para contribuir a mejorar el medio ambiente. El color verde siempre, siempre nos dice el 86% que utilizan focos ahorradores de energía, que seguramente está también mucho más en concordancia con un tema de ahorro de recursos, de ahorro económico que por el planeta. 69% nos dice que siempre comparten su auto para contaminar menos, el 55% nos dice que siempre separan la basura orgánica y inorgánica, es decir, aquí ya casi hay una mitad de la población que no lo hace siempre y hay un 5% que no lo hace nunca. Si cuidan adecuadamente el agua, 29% nos dice que lo hace siempre, solamente 29% y el 16% dice que nunca cuida adecuadamente el agua, me vale, la sigo gastando como estoy acostumbrado y como estaban acostumbrados mis padres. recicla recicla lo que puede usar en su casa como botellas de agua, solamente 25% lo hace siempre y tenemos un 17% que no lo hace nunca. Los extremos digamos en esta casa son los que nos importan más y vemos que realmente hay muy poco compromiso con algunas medidas que me impliquen algún esfuerzo. Y bueno, finalmente al comprar los siguientes tipos de productos que toma más en cuenta cuando compra, es decir, qué hay en mi cabeza a la hora de comprar diferentes artículos. Pusimos el precio, la moda, la calidad, que no dañen el medio ambiente y bueno, no está seguro. Pero bueno, entre esos cuatro aspectos, prácticamente todo, la ropa, los automóviles, estéreos, televisiones y radios, es decir, los productos eléctricos, los productos de cuidado personal, los alimentos y productos para el hogar, entre los que se encuentran por ejemplo, los detergentes, vemos que prácticamente en todos está concentrado el precio y la calidad. Es decir, a mí me importa comprar las cosas en función del beneficio que me representan a mí, tanto en precio como en calidad. Vemos que no dañen el medio ambiente, solamente tiene 5% en ropa, 15% en aparatos electrónicos, 25% en productos para el cuidado personal y 16%. Es decir, estoy más preocupado por el beneficio que me representa a mí que por el beneficio que le llegue a representar al planeta. Esa es una característica, digamos, que tenemos aquí en México donde no es una novedad que seamos egoístas y el medio ambiente está siendo testigo de esto. Y bueno, ya para finalizar, quisiera compartirles esta frase de Henry Ball, que dice, involucrarse es la única forma de seguir siendo realistas y si necesariamente necesitamos involucrarnos más si queremos tener un planeta el día de mañana. Y no solamente pedirle a los gobiernos que lo hagan, pedirle a los partidos verdes que lo hagan, sino involucrarnos nosotros mismos con tantas cosas que podemos hacer en defensa del medio ambiente. Muchas gracias. La idea es que sea algo dialógico en algún momento también con ustedes, pero por eso estamos sentados más confortablemente aquí para que entremos en un cuadro o incluso o sea, la idea ideal sería que el moderador se hace superfluo porque los cuatro van a conversar entre sí. Pero veremos, de todas maneras permítanme que les presento rápidamente nuestros cuatro panelistas. Voy a empezar aquí con Luisa Emilia Reyes Zúñiga que es maestra y licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Emilia está especializada en el vínculo entre agendas estructurales de desarrollo sostenible y la igualdad de género. Trabaja como coordinadora de políticas de género y presupuesto en una organización contraparte de la fundación que se llama Equidad de Género que ya existe ¿cuántos años? Mucho, ¿no? ¿Cuánto? Veinte años. Y fue parte de la delegación mexicana en los procesos de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París. Aquí a mi lado está y creo que todos ustedes lo conocen es Jan Yarab que es el representante mexicano de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tiene una larga trayectoria en el tema de derechos humanos. Antes de venir a México en el 16 fue representante de la oficina regional de la ONU para los Derechos Humanos para Europa durante seis años. Antes trabajó como miembro del gabinete del comisionado europeo para el empleo de asuntos sociales e inclusión de la Comisión Europea en Bruselas y también en su país de origen que es la República Checa ya hace un par de algunos años sirvió en la oficina de derechos humanos del gobierno checo. Aquí a mi lado de hecho y agradezco mucho que fue posible venir como en casi en el último minuto está la maestra Camila Cepeda Limasa que es licenciada de Economía y maestra en Políticas Públicas trabaja como directora general para temas globales en la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en la Secretaría de las Relaciones Exteriores antes también ya trabajó en otras secretarías como la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Social y por último last not least Alejandro Cabillo licenciado en Sociología y doctor en Filosofía Alejandro fundó o cofundó dos dos ONGs bastante importantes y conocidas primero la Oficina de México de Greenpeace y fue su director ejecutivo y después fundó o cofundó la organización que se llama El Poder del Consumidor de la cual es el actual director ya hace 13 años ¿no? desde 2016 es una organización que hace campañas de salud alimentaria y de otros temas pero fue muy conocida por la campaña contra las bebidas azucaradas creo que se volvió incluso internacionalmente conocida esa organización entonces muchas gracias a todos ustedes y pues voy a empezar con el gobierno ya que tenemos el gobierno aquí antes que se vaya Camila la mexicana la diplomacia mexicana tiene una al menos desde la COP de Cancún en el 2010 tiene una muy buena reputación como actor o actriz en la política climática y también es innegable decir México tiene una ley general de cambio climático se ha comprometido de bajar las emisiones en 25% hasta 2050 y su gobierno en diciembre al participar en la conferencia climática en Polonia se comprometió si estoy correctamente informado reducir más aún las emisiones es decir en 22% hasta el 2030 por otro lado aquí en México vemos reducciones presupuestales considerables en todas las instituciones que trabajan con medio ambiente entonces hay un escenario un poco contradictorio pero que aquí hablamos de las perspectivas internacionales entonces me gustaría que y todos ustedes tienen micrófono por las finalidades dialógicas quería saber un poco cómo usted evalúa el escenario actual de la política climática dónde estamos como mundo hemos visto también algunas estadísticas y cómo cuál va a ser el plan del gobierno mexicano de actuación en esa área muchas gracias antes que nada muchas gracias por la invitación una disculpa de la subsecretaria Marta Delgada que no pudo acompañarlos pero bueno hablando del panel que nos dice cómo ser verde y no morir en el intento entrada todos tendremos que ser verdes o moriremos en el intento ya vemos el escenario que nos pintan dramático en el que por un lado tenemos la quema del Amazonas tenemos los glaciares polares que se derriten a tasas inusitadas tenemos los eventos climatológicos extremos como el huracán que acaba de golpear las costas de las Bahamas y Estados Unidos entonces no podemos negar que estamos en una situación urgente y alarmante pero por otro lado tenemos como ya mencionaban al inicio pues estas perspectivas nacionalistas crecientes aislacionistas que incluso niegan la ciencia y niegan el cambio climático por ello es que nosotros vemos que la política multilateral es más importante que nunca es fundamental seguir en estos foros internacionales como ya me mencionabas la COP de cambio climático pero no sólo está la COP de cambio climático tenemos una gran variedad de foros sobre biodiversidad sobre especies amenazadas sobre no sólo lo que es agenda verde también agenda azul los océanos agenda gris químicos y desechos entonces hay una gran variedad de instrumentos que justo eso también es un gran problema porque tenemos tantos temas tan especializados que hay que estar cubriendo y muchos de estos no son vinculantes son acuerdos de las partes de cooperación voluntaria y entonces lograr que 193 países en el marco de Naciones Unidas se pongan de acuerdo pues puede ser muy complicado puede ser muy publicado y una vez que se ponen de acuerdo es cómo logras que hagan las medidas a las cuales se comprometieron que todas estas son medidas voluntarias y también cómo haces que haya repercusiones en caso de que no las cumplan entonces sí es todo un reto pero México siempre ha abogado por el multilateralismo y como mencionabas no sólo como multilateralista sino tenemos una gran trayectoria en la región de tomar un papel de liderazgo un papel muy activo por defender estas causas México es uno de los cinco países más megadiversos del mundo y esta biodiversidad también nos permite hacer frente al cambio climático entonces buscamos proteger al medio ambiente buscamos abogar por todas las especies en nuestro país tenemos tuvimos la semana hace dos semanas una convención de comercio internacional de especies amenazadas en las que por ejemplo México puso a la mesa que se prohibiera la comercialización del tiburón maco cosa que fue aprobada entonces bueno tenemos ahí un sinfín de iniciativas que estamos impulsando respecto a la pregunta efectivamente estamos en una época de austeridad en una época de recortes presupuestarios lo que hace pues sin duda complicada el cumplir con estos compromisos que ya tenemos adquiridos y que este gobierno refrenda o sea no porque hayan sido en épocas pasadas significa que no vayamos a cumplir pero hay aclarar una cosa el sector ambiental no es el único responsable de hacer frente a estos a estos objetivos y eso es algo que queremos transmitir y que normalmente se sectorializa este tema el ambiente nos impacta a todos así como el medio ambiente y el planeta no tiene fronteras pues tampoco tiene sectores entonces por ejemplo en México el principal emisor de gases de efecto invernadero es el sector transporte entonces no podemos hablar sólo del presupuesto de Samarnat del presupuesto de la secretaria de medio ambiente sino tenemos que hablar de todo el gobierno en su conjunto y qué vamos a hacer al respecto y no sólo el gobierno en su conjunto cuando hablamos de estos objetivos hablamos como país entonces como país no puede el gobierno solo necesitamos al sector privado necesitamos a la sociedad civil necesitamos a la academia necesitamos a los gobiernos locales estos son compromisos nacionales en los que también estamos incorporando desde Cancillería al involucramiento de autoridades locales para que hagamos esfuerzos conjuntos entonces si nos afrontamos en un escenario complicado es un poco qué podemos hacer con lo que tenemos y buscar ahí medidas por ejemplo de adaptación a cambio climático podemos buscar medidas que ya estén basadas en nuestra naturaleza lo que llamamos soluciones basadas en naturaleza en aprovechar el conocimiento de las comunidades indígenas entonces bueno estamos buscando distintas alternativas distintas opciones para hacer frente a este escenario no quisiera ahondar en las políticas nacionales dado que en el siguiente panel estará mi colega de la Secretaría de Medio Ambiente pero bueno esa es un poco la perspectiva que tenemos rápidamente sólo la pregunta extra estuvo ausento ahora en tu intervención el gobierno de Estados Unidos contra lo cual hacer una política efectiva ambiental o climática es muy difícil sin hablar de China ¿no? ¿quieres rápidamente comentar sobre eso? ahí justo vemos a un gobierno federal que está negando la ciencia que se quiere salir del acuerdo de París lo cual comprometería el futuro de todos pero no todo es pesimista porque tenemos al gobierno federal en esa actitud pero luego hay autoridades locales que dicen no, yo voy a hacer frente al compromiso que tenemos yo voy a seguir abonando a los esfuerzos internacionales y por ejemplo tenemos al estado de California que finalmente es una de las poblaciones más grandes de Estados Unidos en la que dice independientemente de lo que haga o lo que diga nuestro presidente nosotros si vamos a tomar medidas si vamos a estar muy activos y de hecho estamos trabajando con ellos en una coalición de ciudades de América del Norte con Canadá y Estados Unidos para refrendar estas acciones hacia adelante entonces hay también una gran presión internacional curiosamente China tiene un papel interesante en el que su posición hacia afuera es de abonar al medio ambiente y convencidos de la lucha contra el cambio climático y tienen una gran inversión por ejemplo energía solar y al interior de China están tomando medidas a grandes pasos agigantadas para hacer frente pero por otro lado en todas sus inversiones en el resto del mundo por ejemplo en África no están siguiendo los mismos lineamientos que siguen en China entonces ahí hay hay una duplicidad de narrativa pero es un reto tener Estados Unidos hay mucha presión internacional se viene ahora en septiembre el 23 de septiembre la cumbre de acción climática en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en las que el secretario general Antonio Guterres busca presionar a todos los países para que tomen acciones iniciativas concretas y bueno también pues ahí dependerá de qué pasen las elecciones del año siguiente y ver si terminan saliéndose el acuerdo de París o no Alejandro Alejandro tú observas y actúas desde una perspectiva de la sociedad civil en políticas ambientales hace mucho tiempo desde la perspectiva de la sociedad civil de los no gubernamentales cómo cómo ves la situación yo creo que es un poco como lo están viendo los jóvenes o sea planteaban el discurso de esta niña Greta yo creo que es muy claro lo que está diciendo y lo que les ha dicho a los CEOs de las grandes corporaciones del mundo a todos los gobiernos está claro que hay que hacer algo está claro de que es urgente hacerlo pero no lo están haciendo o sea desde la cumbre de la tierra se había planteado se había mencionado la necesidad de reducir en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero y pues desde esa fecha hasta ahora se han multiplicado las emisiones de gases de efecto invernadero entonces lo que vemos es que algunos países principalmente en norte de Europa están tomando medidas pero la lógica del capital digamos y de las grandes corporaciones en una economía que está bursatilizada donde las empresas tienen que demostrar cada tres meses que aumentan ganancias entonces hay una lógica de que se consuma más de que se produzca más estaba viendo ahorita esto que ha salido en Europa de la industria de la ropa no sé si lo han visto ¿no? que se están quemando por aquí estaba viendo los datos están quemando anualmente estas empresas de la ropa 92 millones de toneladas de ropa las queman cada año ¿sí? porque ya están sobresaturados los armarios de la población que puede adquirir ¿no? porque hay otra que no tiene suficiente ni para tener un armario ¿no? pero como los que ya tienen armarios está sobresaturado entonces ya no quema la ropa ¿no? es la lógica de Apple ¿no? y los iPhone ¿no? hay una demanda ahorita de decenas de miles de consumidores chilenos ¿no? porque se demostró que ciertos modelos de iPhone al actualizarlos se rentalizaban o sea se volvían mucho más lentos y entonces eso estaba totalmente programado para que el consumidor fuera y comprara otro iPhone ¿no? cuando los metales preciosos que se utilizan en estos aparatos muchos vienen del Congo ¿no? de minas que están mantenidas bajo ejércitos que violan a las mujeres de las poblaciones que reprimen entonces esta lógica económica esta lógica del capital es totalmente brutal y cierro nada más diciendo nosotros desde la parte que trae trabajamos el tema de alimentación pues al igual que está el cambio climático global ¿no? esta lógica de obsolescencia programada de hiperconsumo pues tenemos por otro lado un sistema alimentario también de sobreconsumo ¿no? de cambiar los alimentos por productos ultraprocesados que están generando al igual que tenemos un cambio climático global una epidemia de obesidad y diabetes a nivel global en el planeta ¿sí? pero tiene que ver con un sistema alimentario que ese sistema alimentario está totalmente vinculado ¿no? al cambio climático ¿no? por el tipo de alimentos granos para abastecer a esa industria ¿no? de ultraprocesados para abastecer a la producción de carne para esas grandes cadenas ¿no? de comida rápida entonces es esta maquinaria ¿no? la que tiene que modificarse pero pareciera ser que no encontramos donde están las piezas o donde podríamos empezar a modificar estas dinámicas ¿no? una rápida segunda pregunta para ti también una de las conclusiones de Felipe Maldonado fue que hoy en día la posición de los partidos verdes institucionales sería que que hay que haber un crecimiento sustentable te pregunto ¿hay una tal cosa? no, yo creo que no hay un crecimiento o sea, yo creo que o sea, hay una discusión muy fuerte sobre esto pero es un absurdo hablar de crecimiento ¿sí? ¿crecimiento de qué? y hacia dónde es una visión este que viene de la biología ¿no? del desarrollo del progreso ¿no? seguimos en esta dinámica de la ilustración ¿sí? donde se creó toda esta ideología para sustituir a una visión religiosa a una visión cristiana ¿no? para sustituirla por una creencia que es esta creencia en el progreso ¿no? ese progreso no existe ¿no? este ¿quién tiene derecho a habitar más el planeta? estas comunidades indígenas que están llamando la atención desde el Amazonas ¿no? o ese norteamericano hiper consumidor ¿no? que se vuelve modelo a través de la publicidad un modelo de consumo que se extiende a todo el mundo tendríamos que acabar la publicidad es el modelaje del consumo y de las aspiraciones de la población desde que son muy pequeños ¿no? entonces esto hay que enfrentarnos de ahí y el crecimiento no el crecimiento es lo que está generando la situación que vivimos gracias Alejandro Emilia la con relación a ¿quién puede hacer la presión necesaria para que los cambios no sean estos que se queden dentro del modelo que al final a pesar de todas las promesas siguen aumentando las emisiones ¿no? y no bajándolas y es en este movimiento de los jóvenes las jóvenes mujeres están como muy visibles ¿no? el rostro internacional es Greta Thunberg en Alemania al menos el rostro nacional digamos también es una joven una joven una mujer joven y nosotros en nuestro trabajo aquí en México en América Latina en general trabajo con con temas como extractivismo energía siempre tenemos una mirada especial al papel de las mujeres ¿no? y hemos descubierto que el papel de las mujeres es decisorio es muy importante ¿cómo a nivel internacional cómo tú ves el papel de las mujeres que pueden jugar que deben jugar para cambiar y mejorar la situación? Muchas gracias primero quiero agradecer a la fundación que nos invita Equidad tiene 20 años y estábamos haciendo cuentas y pensamos que en realidad estamos trabajando con la fundación los 15 años que tiene la fundación entonces hemos crecido de la mano en errores en esfuerzos en dolores entonces mandamos un gran entrañable abrazo a la fundación por este cumpleaños yo querría decir primero que para equidad de género y en realidad para el movimiento feminista hemos tratado de hacer unos puntos de vista estructurales a la problemática del desarrollo sostenible eso significa que por ejemplo estamos buscando cuáles son los elementos macro de la problemática ambiental cuáles son los macro de la económica y cuáles son los macro de la social y cómo se interrelacionan finalmente lo macro es lo agregado de lo micro pero lo digo porque para nosotros es muy importante empezar ya a ver las dinámicas entre las tres dimensiones en el ambiente en la dimensión social nosotras tenemos claro que las mujeres son las que subsidian la economía entera entonces no es sólo el papel de las mujeres activo para promover un medio ambiente limpio para que entonces las mujeres sean las madres de la madre tierra no lo que sabemos es que debido a su trabajo doméstico y de cuidado no remunerado debido a la división sexual del trabajo las mujeres generan con su trabajo 60% del valor que circula en el planeta esto es no hay dinero suficiente en el mundo para pagar lo que las mujeres están generando en valor entonces por eso nosotras decimos que la desigualdad de género es la desigualdad estructural por excelencia y es el punto de entrada para analizar todas las otras desigualdades a partir de un análisis nosotras le llamamos con las interrelaciones entre las múltiples discriminaciones ahorita el término gringo es las interseccionalidades pero bueno desde América Latina teníamos tenemos de hecho un marco analítico conceptual mucho más complejo que en cualquier momento que quieran a la hora de la fiesta lo platicamos pero eso es el primer punto el segundo punto que quiero decir es que cuando se añade la dimensión económica a la ambiental las cosas toman otra dimensión porque por ejemplo nada más tomemos el fondo verde climático que está pidiendo mil millones anuales de aquí a 2020 pero quiero decir en proporción les voy a dar unas cifras que se dice que en el marco de la agenda de desarrollo sostenible que para erradicar la pobreza se requieren tres billones pero les quiero decir que la agenda económica no sólo es bueno es la agenda económica de flujos financieros y también los flujos de comercio ahí está la agenda fiscal que no sólo es macroeconómica a nivel nacional sino también es macroeconómica a nivel internacional entonces les quiero contar de los flujos ilícitos porque los flujos ilícitos se refieren a que por ejemplo se dice que se requieren tres billones para erradicar la pobreza ¿verdad? en los últimos cinco años salieron ocho billones del sur al norte en flujos ilícitos ¿qué son los flujos ilícitos? la doble facturación cuando Google pone su nuevo su nueva headquarters en Irlanda porque ahora ya es un paraíso fiscal entonces ya no está facturando lo que están generando en sus empresas que están en nuestros países sino que están facturando allá y están pagando impuestos allá en los últimos cada año de África están saliendo dos mil millones de flujos ilícitos en la proporción de cooperación al desarrollo por cada dólar que entra de cooperaciones de asistencia al desarrollo salen 24 dólares del sur al norte en 2012 entraron 1.3 billones del norte al sur en total en inversiones en cooperación en todo 1.3 billones ese mismo año salieron 3.3 billones de nuestra región del sur al norte la diferencia son 2 billones eso se lo quiero decir entonces que el sur está subsidiando al norte esto es muy importante porque voy a regresar a mi cifra del fondo verde climático que en teoría tendría que enfrentar la mayor emergencia de la humanidad y que es movilizar mil millones al año cuando nosotros estamos erogando 2 billones de diferencia anualmente y esto lo que les quiero decir es que es un panorama complejo donde en efecto hay que empezar a hacer una dialogía entre diferentes movimientos entre diferentes esfuerzos ya lo dijo Camila que es intersectorial porque no es solo un sector pero además es más allá para empezar a demandar modificaciones estructurales que no se refieren al consumo de si estás usando un popote o no 100 compañías en el mundo están emitiendo el 70% de las emisiones de carbono entonces aunque todos los países del mundo digan yo voy a hacer mi reducción de mis emisiones del sector público no vamos a llegar a alcanzar las metas del Acuerdo de París porque no estamos controlando a las grandes corporaciones y además allí la ONU tanto en el Acuerdo de París como en la Agenda 2030 están diciendo que como no hay dinero claro no hay dinero público vamos a hacer entonces alianzas público-privadas y ya Philip Alston el relator de las Naciones Unidas para los derechos humanos y la pobreza el año pasado dijo que el elemento más pernicioso para la pobreza y la violación de los derechos humanos son las alianzas público-privadas entonces la apuesta que le estamos haciendo para resolver el asunto del cambio climático y todo esto que estamos viendo es el origen del problema entonces la dimensión multilateral es crucial para empezar a enfrentar estos problemas pero voy a cerrar diciendo que también es verdad que nuestros gobiernos del sur son rehenes del capital privado entonces ahí es donde hay que hacer una alianza muy importante de sociedad civil hacer presión y hacer alianzas entre movimientos sociales porque en efecto me tocó a mí ver a Brasil preguntando pero yo qué hago cuando voy a instalar un transporte limpio cuando llegan las corporaciones y se me dicen quito toda mi inversión en todo tu país es una realidad que están viviendo nuestros países que requieren reflexiones más complejas que si tú estás usando tu botella de agua o si tú ya no estás usando el popote estás usando la bici es poner la responsabilidad individual para no ver que la concentración de la riqueza está teniendo en realidad esta depredación y está acabando con la humanidad pues cómo controlar el poder económico realmente es una cuestión crucial y a lo mejor los derechos humanos pueden ser una salida está innegable hoy la oficina del alto comisionado y el consejo de derechos humanos de la ONU también ya hace 10 años han dicho claramente que el cambio climático afecta directo o indirectamente a los derechos humanos principalmente de los más pobres el derecho a la seguridad alimentaria a agua a salud incluso a la vida y por la lógica de los derechos humanos por el principio de la precaución los estados están obligados a prevenir o sea a proteger a sus ciudadanos y ciudadanos de los efectos del cambio climático e incluso a reducir emisiones la pregunta es qué se puede hacer que la ONU pueda hacer o los derechos humanos y sus instituciones si los estados no cumplen con sus obligaciones Gracias por la pregunta y gracias por la invitación y quiero también agradecer el rol que ha tenido la fundación Heinrich Bell en México y en el mundo porque me parece que es verdaderamente destacable y entiendo la invitación de mi persona en las dos dimensiones que tú mencionaste antes entonces la actual como representante de la oficina del alto comisionado para los derechos humanos y la histórica como militante verde en mi país República Checa es histórica entonces cuando voy a hablar si vamos a hablar de partidos verdes en Europa Central como dijiste anteriormente ya no hablo desde la perspectiva de la oficina del alto comisionado que hay que declarar un conflicto de interés estoy hablando desde la perspectiva de mi vida anterior dicho eso evidentemente como funcionario de Naciones Unidas uno no puede hacer campaña política para ningún partido pero dicho eso es claro que el movimiento verde tanto como tanto en los partidos políticos auténticos hablo de los verdes auténticos en los verdes auténticos y el movimiento ambientalista más amplio si tienen una narrativa que incluye cada vez más a los derechos humanos no siempre sabemos que en partidos verdes en partidos verdes checos también hubo personas decimos ambientalistas pero muy conservadoras que siempre les preocupó porque tenemos esta otra línea de actividad que son los derechos humanos pero desde el inicio cuando surgió el partido verde en mi país como dices tú finalmente no muy exitoso porque solo logró una vez estar en el parlamento pero también ustedes los verdes alemanes siempre tenían o desde el desarrollo de las ideas se desarrolló una convergencia entre la línea de ambientalismo puro y la de cambio de la sociedad en general que incluye evidentemente la dimensión de derechos humanos ahora bien lo que puede hacer la la ONU en general a un nivel podemos decir que esta complementaridad de la protección de derechos humanos de la necesidad de proteger el medio ambiente de sostenibilidad ambiental sustentabilidad social ya está en el en la agenda 2030 como se mencionó y como por otro lado como como dices tú muchas veces las formas como se pretende implementar esta agenda no son las correctas y el elefante en la sala en esto estoy completamente de acuerdo es lo que se puede decir la la insaciabilidad de los ricos que tienen que necesitan enriquecerse aún más y no aceptan en un mundo cada vez más desigual con unas desigualidades socioeconómicas muy grandes no aceptan ningunos límites y están siempre jugando para que se cambien las reglas del juego por eso es muy importante por ejemplo el rol de Philip Olston mencionado como relator especial de tema de pobreza entonces derechos humanos en contexto de pobreza extrema también para mencionar un otro relator especial Michel Forst relator de defensores de derechos humanos quien dijo con una gran claridad que en el mundo de hoy quienes son los más amenazados de todos los defensores de derechos humanos son los defensores de tierra y territorio muchas veces ellos indígenas y esto cuando si puedo regresar a mi rol de representante en México si vemos la situación en México hoy donde los gobiernos anteriores han distribuido más de cuatro mil concesiones para megaproyectos en tierras indígenas muchas veces gran cantidad de ellos sin consulta y cuando hay consulta es una consulta que no es libre ni previa ni informada ni culturalmente adecuada y mucho menos de buena fe entonces en esta situación vemos como los argumentos ambientales y los argumentos de derecho humanistas se juntan claro puede existir situación donde están en contra pero en la gran parte de los casos que seguimos como oficina sea de agrobusiness de de soya transgénica sea de de acueductos que toman el agua de los acuíferos de las comunidades para parafines agroindustriales sea la minería los argumentos ambientales y los argumentos de derechos humanos van juntos y muchos de hecho de los defensores amenazados asesinados en este país han sido las personas o son las personas que defienden el bosque contra la tala ilegal las personas que defienden su territorio de un asalto frontal por la minería que les deja verdaderamente desprotegidos como seres humanos pero también con un ambiente contaminado y con también una ruptura total de las comunidades ruptura social porque traen trabajadores de fuera finalmente llega una situación donde ya las comunidades iniciales ni siquiera se pueden recomponer entonces me parece que lo que sí puedo hacer en ambos roles como hoy representante en México y en mi desde mi posición anterior es verdaderamente llamar a una sinergia entre activismo de derechos humanos y activismo ambiental y reconocer una vez más que ustedes como la fundación tienen ambas dimensiones y la sinergia de ambas dimensiones muy bien la entienden muy bien y las apoyan muy bien muchas gracias gracias alguien quiere de ustedes quiere reaccionar a algo que fue dicho aquí en la mesa como bien comentaban el chiste es poner incentivos a las empresas privadas para que también colaboren y ese es el gran reto porque a nivel nacional podríamos poner los impuestos correspondientes tomar medidas muy reaccionarias pero el problema es que las empresas se mueven y simplemente se van a un paraíso fiscal se van a otro lugar donde no haya estas restricciones y el efecto sigue siendo el efecto neto global sigue siendo el mismo entonces de ahí es que insistía en la necesidad del multilateralismo o sea si no nos ponemos todos de acuerdo va a ser muy difícil frenar a las grandes corporaciones y para nosotros ese es el gran objetivo de estos acuerdos internacionales si yo quería decir que el asunto es que por un lado está por eso el marco de desarrollo sustentable tiene distintos instrumentos está el acuerdo de París la agenda 2030 pero también está el marco de Sendai sobre desastres y está también hábitat pero está también negociándose uno sobre los derechos humanos y las grandes corporaciones las grandes empresas porque pensamos en efecto que el problema es y lo voy a decir con toda franqueza nosotros hemos visto en las diferentes dinámicas ante los países del norte eran como los grandes aliados de los derechos de manos de las mujeres y entonces entraban y decían claro estaban los países nórdicos que sí que la igualdad ahora en este nuevo orden global lo que hemos visto es que son los países del norte los que están frenando el acuerdo de derechos humanos con las empresas están frenando una regulación internacional fiscal para flujos ilícitos porque evidentemente se están beneficiando de ellos tenemos en puerta una crisis financiera y económica por la deuda por el pago de deuda de nuevo hay dos tipos de deuda pero hay muchas deudas que están pagando por ejemplo por las colonias y muchas de esas están basadas en los pequeños estados insulares que están viendo los mayores impactos del cambio climático y no tienen recursos públicos para enfrentarlos dicho esto están también los acuerdos bilaterales que están teniendo las cláusulas de disputas entre inversor y y y los países que están recibiendo lo méxico tiene cinco demandas en contra de eso que son demandas millonarias que pueden mandar a la quiebra a un país precisamente por aplicar medidas de derechos humanos medidas ambientales en fin entonces por eso es muy importante la dimensión multilateral y nosotras sí hemos visto que hay mucha voluntad de países del sur para ir proponiendo estas agendas pero desgraciadamente llegan hasta cierto nivel y ahí es donde la sociedad civil cuando acompaña ciertos discursos ambientales ahí es donde nos encontramos con los verdaderos topes económicos y también voy a decir el problema de la Unión Europea es que la integración implicó una gran opacidad para la sociedad civil europea entonces los movimientos verdes europeos están con las manos amarradas para en verdad movilizar a la Unión Europea y que sea un bloque que empiece a actuar de una manera progresiva y no el actor más reactivo que a final de cuentas tiene el mayor impacto en el cambio climático aunque lleguen al acuerdo de París a decir que están queriendo salvar el mundo y voy a decir que el movimiento feminista está tratando de movilizar los acuerdos internacionales entonces la CEDAW que es la convención para la erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 2017 hizo una recomendación para Suiza porque Suiza dice no pues nosotros ya garantizamos la igualdad para todos la igualdad de género la CEDAW emite una recomendación diciendo porque tú eres paraíso fiscal dime qué estás haciendo porque estás impidiendo que todos los países del sur gasten el mayor monto de recursos posibles para garantizar los derechos de las mujeres en sus territorios y el año pasado a Noruega que Noruega también llegó a decir ay pues yo ya tengo igualdad de género le dice cuáles cuáles las medidas que tú estás haciendo por el impacto de las mujeres en el sur por tus actividades extractivas en el ártico ese es el tipo de acciones que tenemos industria extractiva en todo lo largo de nuestra región y que están provocando las muertes y por eso yo digo que para mí Berta con todo el respeto de los medios de comunicación no es mi imagen mi imagen son todas las mujeres nosotros decimos que las mujeres que están en el territorio son nuestras heroínas son las super heroínas que están defendiendo el territorio Berta Cáceres murió acaban de matar a su colega que estuvo trabajando con ella Berta es la que nos representa y todas somos Berta entonces Greta que es una joven que tiene toda una representación del movimiento joven pero no tiene el discurso estructural que los nuestros movimientos en territorio como los pueblos indígenas en la Amazonía sí tienen y esos son nuestros verdaderos íconos y los nombres que queremos llevar adelante y de todos esos nombres anónimos que no conocemos pero que han estado allí defendiendo el territorio en lo que a nivel internacional los países logran ponerse de acuerdo pues eso de los incendios en la Amazonía también fue algo que me llamó mucho la atención o sea en Alemania la representación es se está destruyendo el pulmón verde del mundo y en última consecuencia nuestra de los alemanes primero científicamente no es verdad o sea el oxígeno que se produce en la selva amazónica se consume allá o sea la Amazonía tiene muchísimo significado en biodiversidad etcétera pero no produce oxígeno que nosotros en Europa o ni siquiera en Estados Unidos respiramos entonces pero es interesante ese pensamiento y creo y que inclusive incluso ha facilitado la reacción del gobierno brasileño mientras se quedó mucho menos claro que si queremos salvar a los bosques a las florestas hay que cambiar consumo y producción de carne en Europa porque al final se quema el bosque para crear campos para plantar soya que al final alimenta el gado europeo que nosotros después comemos entonces esa relación ya en el público en Alemania ya está mucho menos claro el pulmón verde es la imagen que capta y que es políticamente muy complicado creo que casi todo el mundo volviendo un poco a la representación formal política del ambientalismo o sea partidos verdes el ambiente social de los partidos verdes la clase media la clase media alta eso es creo que es todo el mundo más o menos es así en Europa las clases medias son relativamente grandes en América Latina son relativamente chicas crecen pero son todavía más pequeños por otro lado ya todos ustedes se han referido como por decirlo a los ecologistas entre comillas pero no no solo entre comillas que viven en los territorios o sea que en los territorios de América Latina toda tenemos gente que por su práctica por su modo de vivir tienen un un efecto ecológico mucho más importante mucho más efectivo que incluso los votantes de los partidos verdes que van a la caseta a la casilla electoral con su camioneta entonces pero parece que ese ecologismo de los territorios de una larga tradición no se traduce en una representación de un pensamiento ambientalista más fuerte como tampoco esas esas cifras que Felipe nos mostró al final que parece que todos los mexicanos son como tienen una conciencia ecológica bastante alta ¿no? pero entonces ¿cómo lo ven? no sé Alejandro ¿tú tienes una respuesta para eso? ¿para qué? ¿para por qué es así? ¿y cómo se podría capitalizar el ecologismo de los territorios para que el ambientalismo político tuviera una fuerza más grande en nuestros países aquí en América Latina? no no tengo la respuesta yo creo que lo primero que tendríamos que tener representantes que tengan un interés por por el bienestar público ¿no? o sea yo creo que ahí está o sea yo de repente de los senadores creo que más allá de las críticas que se reciban a algunos de ellos pero cuando escucho a Jesús Rodríguez pues está mucho más allá que los senadores que tenemos en la materia del pensamiento que tiene ¿no? lo que come sus posturas son de avanzada ¿no? entonces yo creo incluso ya ni de partidos ¿no? diría hay un problema muy grave en primer lugar es nuestros representantes cómo llegan a donde están creo que en este gobierno tenemos muy gratas sorpresas de algunas personas que están en el gobierno que son funcionarios y que dijimos ¿cómo llegaron ahí? ¿no? ahora es ¿qué pueden hacer desde donde están? el tema de los legisladores es mucho más complejo ¿no? porque falta una gran formación ¿no? es una formación política una formación cultural ¿no? un entendimiento y después yo lo estoy viendo en estos días he estado en reuniones donde antes nunca participábamos ¿no? de hacer una norma por ejemplo de etiquetado de alimentos pero uno ve la fuerza que tienen las grandes corporaciones para interferir ¿no? para meterse y para determinar la política no tenemos ningunos esquemas nosotros ¿no? para evitar eso y yo creo que tienen que ser estos esquemas a nivel de interferencia ¿no? tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo para que realmente los que están en esos cargos estén defendiendo el interés público ¿no? pongo un ejemplo y lo podemos comparar en Chile en la cuestión alimentaria ahí se ha avanzado a que si un legislador tiene una reunión la tiene que reportar aquí en México supuestamente si tienen una reunión con un cabildero tendrían que registrarla ya lo pedimos y lo vamos a dar a conocer y les pedimos que nos dieran la lista ¿no? de las reuniones no hay un solo registro de reuniones de legisladores con cabilderos y si uno va ahorita a la Cámara de Diputados se la llena y ahorita en el Senado lleno de cabilderos hay regulaciones que establecen si un funcionario público tiene una reunión con alguien que representa un interés incluso podría ser público pero con intereses económicos tendría que registrar esa reunión y decir por qué se dio esa reunión en México no existe ¿no? y creo que es un momento oportuno estamos con un gobierno que tiene grandes contradicciones dentro hay un sector de gobierno con profundos conflictos de intereses ¿sí? y está en la oficina de la presidencia pero profundos conflictos de interés ¿no? y tenemos por otro lado ¿no? un un presidente ¿no? que mueve este discurso y muchos funcionarios muy comprometidos a la no interferencia de los intereses privados pero yo creo que está allí o sea tenemos que poner los esquemas legales las regulaciones ¿no? para evitar que los intereses públicos penetren pero es una una tarea muy muy profunda y muy difícil tenemos todavía algunos minutos que sí por favor tal vez un comentario sobre la dinámica norte sur que mencionas así es es verdad sin embargo tenemos que preguntarnos por qué es posible que empresas transnacionales se permiten un comportamiento en países del sur global que no se podrían permitir en el norte y sin duda una parte de la respuesta es la la pesimista que escucho en tus palabras que es la hipocresía de la sociedad de los países ricos norteños que insisten en reglas estrictas en casa pero les interesa más el flujo de capital si se trata de inversiones extranjeras pero yo no sería tan cínico me parece que también es porque en países como Alemania el control de la sociedad civil no les permite hacer estas cosas no es que si pensamos del río Rin hace 40 años se pareció mucho al río Lerma hoy en México y era combustible y la el cambio no llegó desde solo cambio de tal vez también pero no solo de la buena voluntad de las empresas alemanas de cambiarlo sino de la presión social de la presión social y capacidad de auto organización de la sociedad que exigió que así no puede ser la pregunta que tengo yo es cómo es posible que por ejemplo la sociedad mexicana no exige esta presión para que el río Lerma se convierte de nuevo en un río porque hoy no lo es entonces si es también si es también decimos una de las posibles soluciones es de fortalecer la presión ciudadana en países del sur global que si tiene tiene algo que decimos un denominador en la sociedad civil organizada urbana eso eso sí es un factor importante y por otro lado las las comunidades que se defienden que defienden sus bienes naturales y hacer esta alianza y también en lo que sí pasó a través de los últimos 50 años en Europa es fortalecer las herramientas normativas regulatorias uno de los problemas que hemos enfrentado por ejemplo en México en Campeche con el problema de los mayas que sufren de esta presencia de la soya transgénica que tolera altísimos niveles de glifosato es que los niveles que se muestran en los acuíferos de la península de Bucatán aunque son muchísimo más altos que lo permitido en Europa aquí son permitidos entonces sí de influir y eso tiene evidentemente a ver con el poder de las corporaciones de influir en los legisladores pero también tiene que ver con transparencia para que no puedan hacerlo de manera tan tan descarada de influir para que normas para que las herramientas regulatorias siguen favoreciéndoles y siguen las normas siguen favoreciendo inversionistas no sólo transnacionales también nacionales en contra de intereses legítimos y derechos humanos de las comunidades entonces para eso también me parece que tenemos una oportunidad de fortalecer este marco normativo eso sí tiene su potencial impacto como lo tuvo en Europa porque eso también fue una batalla de largas décadas en Europa gracias nos quedan cinco minutos realmente sólo cinco minutos para intervenciones de ustedes por sin motivo de justicia yo les pido insisto que sean concisas y breves tanto las preguntas como las respuestas para que podamos escuchar unas personas sí primero la la señorita atrás y después usted marí puedes ayudar con el micrófono o Jenny ya ok soy Paola de Controla tu gobierno bueno una de las cosas que nosotros hemos visto en campo es también las consecuencias que tiene luchar por los recursos naturales no qué consecuencias trae no violentas y a mí me gustaría que la ponente de equidad nos pudiera profundizar un poquito más sobre esto no de cómo afecta la vida de las personas en la resistencia por el cambio climático qué tal mi nombre es Joel Enríquez soy periodista independiente investigador y este conversatorio inició con la pregunta cómo ser verde y no morir en el intento yo más bien preguntaría en una contra en una contra pregunta a partir de qué diagnóstico hay una investigación de una periodista norteamericana que se llama Elizabeth Colbert estoy de acuerdo con todo lo que aquí se ha comentado pero en el tiempo que he investigado ya casi 5 años no todo se centra en el calentamiento global aguas con ese término es una trampa de las petroleras la palabra cambio en el imaginario colectivo refiere siempre a algo bueno incluso mucho el presidente lo utiliza que este es un cambio de régimen entonces los invito a que dejemos de usar ese término entonces así he llegado a una conclusión es la sobrepoblación es la agroindustria es el tráfico de especies la contaminación y el calentamiento global se lo dije en el museo memoria y tolerancia alto comisionado de continuar esto la humanidad se va a movilizar por millones y ya desafortunadamente tenemos un medidor que es Mozambique ahora que el papa está allá van a salir unas cifras se lo digo hay más de 3 millones de desplazados por un ciclón producto del calentamiento global y bueno lo que se viene y con eso termino señorita usted que es una alianza con el gobierno la cantidad de dióxido de carbono que se ha generado en el planeta por los incendios no solamente del amazonas la reserva en galicia europa a 46 grados california la reserva de calakmul o sea el año que viene de verdad si la platicamos y tenemos un medidor en diciembre será verano en australia hay que advertirlos entonces alto comisionado permítame hacerle llegar esta información directora de la henrich ball de verdad esto es algo importante a diferencia de lo que dice el joven de las encuestas esto ya está no es algo que va a venir ya está gracias gracias una más una más stefan si una muy breve pero quisiera ver que piensan ustedes si es posible remover la plusvalía de la fórmula de las transacciones económicas y si esto pudiera ser además de viable si esto pudiera ser representar una especie de salvación digamos para cambiar el paradigma económico bajo el cual hemos venido viviendo los últimos los últimos siglos los últimos dos siglos al menos gracias bueno entonces les pido si quieren todos la respuesta ustedes eligen a cuál pregunta y ya lo hacemos en modo de ronda final en la misma orden que empezamos entonces Camila por favor respondiendo a tu tema del calentamiento global efectivamente el término cambio climático fue una palabra mercadológica de Estados Unidos no sé si vieron la película de Vice con Dick Cheney ahí la especifican muy bien que hicieron un estudio de mercado y sonaba menos amenazante cambio climático que calentamiento global entonces coincidimos tenemos un reporte del panel intergubernamental de cambio climático que nos dice que en 2030 vamos a sobrepasar el incremento de 2 grados centígrados y que eso ya trae consecuencias en los próximos 10 años devastadoras para el país entonces si es algo inmediato efectivamente el calentamiento global no es la única razón por eso yo empezaba diciendo tenemos que ser verdes y no vamos a morir en el intento o sea claramente estamos ante una emergencia y hay que reconocerla como tal respecto al tema de plusvalía solitos los mercados no se arreglan o sea por algo existen los gobiernos por algo existen las regulaciones las corporaciones no buscan por la integridad ambiental buscan por ganancias entonces ese es justo el rol de los gobiernos poner los incentivos poner los mecanismos para que obliguen a estas corporaciones a que internalicen esos costos por sí solos no lo van a lograr y es fundamental el apoyo de la sociedad civil efectivamente los legisladores responden a votos responden a lo que se exija de ellos entonces en México definitivamente falta una mayor organización de sociedad civil en estos temas para que empujen y obliguen a nuestros legisladores a nuestro gobierno a gobierno actual a los gobiernos siguientes a que tienen que tomar medidas serias al respecto muchas gracias Camila Alejandro si yo iría a la pregunta del compañero Stefan yo creo que hay dos aspectos uno es internalizar las externalidades es decir todos los impactos que están generando los productos que se ponen en el mercado y que son impactos a la sociedad que son impactos a las finanzas públicas y son impactos a las siguientes generaciones entonces bastaría con internalizar esos costos para que de alguna manera los productos que no tienen esos impactos pudieran ser la opción más viable para los consumidores porque esa es la clave la clave es que los productos y servicios que sean más sustentables sean los más accesibles y la única manera sería internalizar los costos no sé si es por ahí y no sé si eso solamente podría permitir una sociedad que continuara con este esquema bursátil de las acciones yo creo que lo primero que tendría que tumbarse es el sistema financiero internacional basado en las acciones en las ganancias financieras en el control y regulación pero yo diría destrucción de ese sistema ese sistema es el que está creando esta situación de hiperproducción de hiperconsumo gracias Alejandro Emilia Marx que era muy materialista el único momento donde le salió lo espiritual fue con la plusvalía porque creyó que de la nada algo salía mágicamente como una entidad metafísica y las feministas economistas han demostrado que eso que aparece al final es lo que estaba al principio que es el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado de las mujeres entonces no la plusvalía no debe no debe reintegrarse para recuperar la sociedad porque sería explotar aún más a las mujeres los que queremos ser reconocer redistribuir visibilizar el trabajo doméstico y cuidado de las mujeres porque sería una distribución una lo que quiero decirles es que la desigualdad de género es una desigualdad que tiene que ver con el orden mismo de cómo se organiza la sociedad y que llega hasta este mismo lugar donde está actuando la empresa la corporación y que en efecto uno de los otros elementos que están dentro de esa ecuación que no se contabiliza es lo que se externaliza y que no esos impactos negativos pero el otro es la explotación de quienes están generando ese valor y allí voy a lo que tú comentabas porque en efecto quienes están generando ese valor son las personas que están trabajando la tierra los pueblos indígenas las comunidades las mujeres incluso la población joven con su trabajo es la segunda población que genera trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y estamos generando todo ese valor y son las corporaciones las que se lo expropian y además con esas externalidades por la concentración de la riqueza yo querría decir que en efecto me sumo al optimismo porque formo parte de esa sociedad civil y esos movimientos sociales donde yo pienso que está la gran promesa que además trabajamos quizás a nosotros nos han acusado también de traidoras de decirles porque trabajamos promoviendo la transformación del Estado y trabajamos por ejemplo muy cercanamente con Cancillería cuando están trabajando sus posiciones y trabajamos mucho tratando de incidir en política pública por allí les digo que el recorte a la mitad que hubo para el sector ambiental se hubiera resuelto si el sector ambiental hubiera entrado con las feministas a hacer presupuestos de género porque tenemos nosotras no reducibilidad y entonces fue el único sector en todo ese año que no vio de reducido al doble su presupuesto porque nosotras sí sabemos cómo funcionan los presupuestos y la dinámica fiscal hubiéramos salvado al sector ambiental si hubiéramos logrado tener esa esa dialogía que el sector ambiental se negó a tener con el movimiento feminista nos dijeron enséñanos a trabajar con presupuestos de género pero quítale el género para que nosotras metamos medio ambiente entonces esas tensiones entre los ambientalistas que se niegan a trabajar derechos humanos porque dicen que estamos desviando la agenda de lo técnico de las mitigaciones a eso superfluo que son los seres humanos y del lado de las feministas que nos dicen que estamos dejando de lado la agenda de derechos sexuales y reproductivos cuando en efecto el discurso ambientalista es la sobrepoblación nosotras queremos decirle a las feministas que estamos llevando el discurso de los derechos sexuales y reproductivos porque la planificación familiar esto es el control de los cuerpos de las mujeres no es la solución para el cambio climático no queremos volver a someter los cuerpos de las mujeres para salvar a la humanidad entonces queremos decirle a todos nuestros movimientos que tenemos que aprender a escucharnos y a trabajar en alianza y si nosotras equidad por lo menos si piensa que por un lado hay una autonomía de movimientos pero el otro lado una responsabilidad de trabajar con el sector público gracias gracias a mí gracias a mí último comentario al colega que ya segunda vez me habla de la de la gravedad de la extinción yo estoy totalmente convencido que es dramático cuando veo los incendios de Amazonia o la o solo las estadísticas como están están bajando los la presencia de microorganismos en nuestro suelo que no no vimos ¿no? como se está empobreciendo por todo el mundo es es verdaderamente algo ni siquiera digo alarmante casi apocalíptico estamos estamos frente a una a una amenaza a la sobrevivencia no solo de nosotros sino de 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 las de todos los sistemas de de los biótopos naturales del mundo eso eso estoy completamente convencido entonces si pareció anteriormente que tengo un lado optimista tú te corrigiste de 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 yo me voy a corregir en este sentido no sé si tenemos aún tiempo a revertirlo pero tenemos que hacer todo para que para que sea posible sea a través de partidos políticos con esta con este enfoque sea a través de otros partidos políticos donde se puede y debe incorporar la la dimensión ambiental y si con muchísima más urgencia y no solo como algo algo decorativo y sea sea por la el activismo donde estoy convencido como dices tú que finalmente solo en la sinergia entre el activismo urbano y las y las comunidades amenazadas de base con la sinergia entre derechos humanos feminismo género por un lado y las el ambientalismo progresista podemos podemos tener ojalá una posibilidad de frenar este desastre muchas gracias bueno para mí era evidente que no podríamos presentar soluciones fáciles para un tema tan complejo sino más bien presentar y dejar clara y visible la complejidad y creo que hemos logrado eso y un poco también confirmar por qué no como nosotros como fundación no estamos totalmente equivocados si buscamos apoyar y fortalecer esa sociedad civil crítica que trabaja a partir de una perspectiva de derechos humanos y también ayudarles en encontrar estrategias en común y no isoladas y para poder mejorar su posición cuando se empeñan en un diálogo con el Estado todos hemos vuelto en algún momento a las empresas ahí está un poco fuera del alcance de nuestras como chiquita fundación pero la importancia sí queda claro y es el Estado que realmente ahí tiene una responsabilidad muy grande Alejandro en algún momento ya comentó hizo comentario sobre la situación interna del actual gobierno entonces ya fue como la transición a la segunda mesa que tendremos en algunos minutos yo quiero primero antes de todo agradecer muchísimo a Emilia Jan Camila y Alejandro por esa mesa muy compleja muchísimas gracias y ahora invitarles a un breve receso la idea es más o menos que busquen algo para beber y comer y regresen a sus asientos porque en diez minutos pues conducir un poquito esta segunda mesa es un viernes hace calor sé que hace calor en este lugar este pero ya estamos un poquito más relajados ya abrieron las ventanas así que me da muchísimo gusto que podamos cerrar nosotros en este en estos quince años de de la fundación este que nos tienen aquí pues pensando un tema que me parece fundamental yo me dedico a cosas de comunicación así que no soy para nada especialista en el tema simplemente agradezco que me inviten para tratar de generar un diálogo después de la mesa anterior tratar de aterrizar un poquito más a a a México y a la perspectiva mexicana y un poquito lo que podemos hacer o lo que tendríamos que hacer ahorita reflexionaba un poco yo hoy muchos mexicanos tenemos me desperté a las 4 de la mañana yo estaba en Querétaro me desperté a las 4 fui a transmitir un programa de radio allá en el Hey Festival a las 10 de la mañana me subí el coche me regresé a México yo manejando sola en un coche en donde podía haber más gente o podía haber tomado un autobús pero finalmente eso no era posible por los tiempos porque además tenía que estar aquí por ahí había un tráfico espantoso en la autopista por ahí la mitad de la autopista me empezó a dar un sueño horrible pero horrible fue de horrible o sea de que yo iba manejando y que en un momento dado pues me di cuenta que algo me podía pasar literal así no sé me imagino que les ha pasado a todos alguna vez pero yo iba manejando y de repente dije esto esto no tiene un buen fin esto no sirve entonces me orillé un poco pero tampoco está tan fácil porque te orillas un poco y qué haces es decir te duermes ahí en la orilla de la autopista tampoco está padre la autopista México Querétaro está llena de trailers que manejan a la velocidad que tienen que manejar ni siquiera digo si bien o mal pero entonces estaba yo ahí como a un lado con muchísimo sueño y a la vez no podía hacer mucho más entonces bajé caminé un rato me volví a subir al coche confieso que el compromiso de estar aquí con ustedes hoy para mí era importante y de repente dije bueno ahí voy muy despacito entonces me hice finalmente de Querétaro a la Ciudad de México cuatro horas y media en un trayecto que no es que lo necesite cuatro horas y media pero había tráfico era viernes y yo iba particularmente despacio y entonces alguien me dijo ¿por qué no te vas en otro transporte? porque no era posible en ese momento porque si me hubiera ido en otro transporte no hubiera podido llegar acá porque yo tenía que transmitir mi programa de radio y tenía que estar acá y entonces me hizo pensar mucho ahorita que logré estacionarme por acá y de repente llegué aquí el calor me empezó a dar un sueño tremendo debo confesarlo y de repente dije claro es que tenemos que repensar todo desde el principio es decir desde el principio significa como porque no era solo yo mi caso es lo de menos yo veía en la autopista coches parados autobuses parados tralles parados o sea es como replanteamos en términos incluso de calidad de vida de relación con el medio ambiente digamos como este este tema que tenemos ahora nosotros en las manos entonces en verdad me parece muy importante yo invito a los panelistas que están hoy conmigo que tratemos incluso de aterrizar algunas cosas yo creo que hemos hablado mucho ahorita escuchaba yo el panel anterior muy interesante de varias cosas de lo que se deba hacer en términos globales y si el medio ambiente y que si no sé qué veía la encuesta de Mitowski pues la verdad es que somos unos mentirosísimos en este país o sea yo veía la encuesta de Mitowski y no puede o sea ahora resulta que todos separamos la basura orgánica y la inorgánica ¿neta? pero ahí está pero me recordó un poco cuando se hacían las encuestas hace muchos años ¿qué prefieres ver? ¿el canal 11 o el canal 2? y en las encuestas salía el canal 11 altísimo y cuando veías el rating pues el canal 11 no lo veía nadie estoy hablando hace como 25 años y eso me pasó con la encuesta de Mitowski de hace rato que es claro pues es o sea si te preguntan separas pues vas a decir que sí porque hay un tema de culpa y hay un tema de sí claro que lo hago pero evidentemente que no y evidentemente no no por otra cosa que ni siquiera tienes cómo hacerlo pues es decir una vez que separas y luego qué sucede en la mayoría del territorio entonces creo que de verdad me parece muy interesante y con algunos de los que están aquí con Alejandro con algunos de los que están aquí hemos platicado mucho en muchos momentos y yo creo que en verdad vale la pena ver cómo aterrizamos algunos conceptos sobre todo en qué podemos hacer entonces por eso me gusta y aprovecho en verdad nuevamente a celebrar que la Fundación Heinrich Buell me invite a estos 15 años vamos a hablar de perspectivas mexicanas para una política verde voy a presentar rápidamente a los cuatro panelistas y luego la idea es que podamos un poco dialogar y que también podamos tener algunas preguntas más está con nosotros el doctor César Rodríguez Ortega biólogo con doctorado en ciencias biológicas por la UNAM especialista en ecología de plantas de las zonas áridas mexicanas y desde 2003 trabaja en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Semarnat y ahorita actualmente ahí es director de análisis e indicadores un aplauso por favor para César bienvenido está con nosotros también Aleida Asamar Alonso doctora en economía internacional y desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha coordinado y asesorado distintos proyectos de evaluación económica social y ambiental con institutos y dependencias gubernamentales y ha publicado más de 50 artículos y capítulos en libros sobre extractivismo minería conflictos sociomentales sustentabilidad entre otros y colabora en varios periódicos un aplauso para Leida por favor bienvenida también en verdad me parece un gran acierto que hayan incluido el enfoque de la discriminación yo durante mucho tiempo formé parte de la asamblea consultiva del consejo nacional para prevenir la discriminación y me parece que es un tema que tenemos que poner sobre la mesa está con nosotros Tania Ramírez Hernández licenciada en letras hispanoamericanas por la UNAM y doctor en lingüística y teoría de crítica por la Universidad Autónoma de Madrid ha trabajado en el sector público en áreas de vinculación social y fomento social y derechos humanos también es coautora de El México Indignado Caminos por la Igualdad y Cómo construir la Paz en el México Actual y ahorita trabaja como directora de vinculación del Consejo Nacional para prevenir la discriminación del CONAPRED bienvenida Tania un aplauso por favor y alguien con quien también hemos platicado en muchas ocasiones y nos conocemos y nos tenemos en el radar Abel Barrera Hernández antropólogo defensor de los derechos humanos en el 94 fundó el centro de derechos humanos de la montaña Tlachinoyan en Guerrero aquí en México en el Estado Guerrero un espacio fundamental para entender lo que le está pasando al país la verdad ha recibido diversos premios por su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos entre ellos el de Amnistía Internacional Alemania en 2011 y el del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy entonces como pueden ver tenemos aquí varios enfoques tal vez diferentes a los que teníamos en la mesa anterior y en ese sentido me gustaría y empezamos contigo César la vez pasada en la mesa anterior también empezamos con el Estado con el gobierno me gustaría empezar contigo perspectivas mexicanas cero choro cero rollo ¿qué hacemos? adelante César a ver el micrófono está abierto ¿qué hacemos? es una pregunta muy compleja primero tenemos que entender la realidad de un país naturalmente muy complejo tenemos un país que desde el punto de vista ambiental es muy heterogéneo en la distribución siempre y sencillamente de sus ecosistemas es muy heterogéneo el factor histórico en la distribución de la población es heterogéneo tenemos sitios donde la población naturalmente se estableció y siguieron los procesos de colonización que han llevado también de alguna manera a que la distribución de las actividades económicas sea distinta y al final del todo para no echar mucho choro que los problemas ambientales también sean muy heterogéneos es un país que enfrenta una crisis ambiental muy severa hay que decirlo con todas sus palabras es un país en el cual hemos perdido alrededor del 70% de tenemos solo el 70% de la vegetación que en algún momento tuvimos ese 70% tiene ¿no se oye? a ver que si te acercas más el micrófono así ese 70% que nos queda tiene un grado de deterioro importante es un país en el cual solo tratamos el 50% del agua residual es un país en el cual el 40% de los suelos tienen problemas de degradación es un país en el cual al menos un porcentaje muy importante muy alto de sus especies de mamíferos de anfibios tienen un grado de amenaza es un país en donde la gente tiene diferentes accesos diferentes grado de cobertura de los derechos es decir no están garantizados en todo el territorio al ambiente sano es claramente que tenemos es un país que ambientalmente tiene también grandes desigualdades es un país en el cual también medioambientalmente hablando el curso de vida de las personas se afecta de manera diferencial entonces es un país que tiene múltiples retos y claramente desde la perspectiva del gobierno queda claramente el gobierno tiene una deuda enorme desde el punto de vista ambiental con las personas con el medioambiente y el reto es muy 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 grande quizás lo diría de esta manera yo estoy muy consciente que una parte de esta labor que se construye en este nuevo gobierno es una labor que emana del gobierno pero creo que ahora lo que quiere el sector ambiental y no solo el sector ambiental es tener un grado de interacción con la sociedad muy importante la nueva política en ese sentido en la Secretaría de Medio Ambiente está fincada en que debe haber un grado de participación social muy 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 alto es muy claro que no hay política pública que funcione si no está en coordinación con los otros niveles del gobierno y si no tiene participación social en la medida en la cual el gobierno logre a través de políticas públicas que permitan incorporar a la sociedad que permitan realmente cerrar brechas que permitan realmente dar oportunidades que permitan hacer productivos los ecosistemas que permitan la conservación etcétera etcétera va a ser la única manera en la cual las cosas funcionan el reto es diría yo enorme y es un reto en el cual creo que esta nueva manera de ver de integrar está poniendo una primera piedra porque yo creo que tenemos que ser conscientes que intentar revertir el deterioro ambiental no solo en México en el mundo es un proceso de muchas generaciones ¿cuál sería esa perdona más rápido ¿cuál sería esa primera piedra que dicen que pusieron? yo diría que una de las primeras piedras es verdaderamente el que estamos intentando integrar a la sociedad en la toma de las decisiones de la política ambiental yo creo que hay varios caminos el primero claramente es a través primero de escuchar a la gente pero de verdaderamente una escucha efectiva saber realmente cuál es el certidum de la gente es reconocer finalmente que en la gente hay además de múltiples saberes está todo lo que necesitamos finalmente para hacer mucha de la labor de conservación y de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas incorporándolos en muchos de esos sentidos para la elaboración de la política pública creo que si verdaderamente logramos después de seis años articular mecanismos efectivos de incorporación de la sociedad a la toma de decisiones creo que es un primer gran paso y ahí entraría la duda de cuál es el papel del Estado porque yo creo que estamos ante problemas de pronto tan serios que una dimensión es la incorporación sin duda de la sociedad pero otra es la definición también de prioridades y de prioridades sobre todo en materia de medio ambiente Aleida me gustaría también escuchar tu punto de vista en ese sentido decir qué tendríamos que estar haciendo ya no seguir esperando a que pensemos qué hacemos gracias bueno muchas gracias por la invitación a la fundación David Dolores gracias a Gaby primero yo creo que son diferentes escalas creo que una es la escala global que ya se discutió hace un momento también escala internacional otra es la escala nacional y dentro de la escala nacional también hay muchas escalas hay muchos méxicos yo creo que cuando preguntas qué hacemos creo que no tendremos que olvidar que el concepto de sustentabilidad está sumamente manipulado desde que se discutió en el club de Roma que lo traía hoy a colación justo David de qué sustentabilidad estamos hablando cuando decimos por qué ser verdes y no morir en el intento creo que eso también tendríamos que tenerlo muy claro y creo que ahí a mí me viene a colación y sería muy importante que seguimos hablando y seguimos pensando en crecer seguimos pensando que crecimiento es igual a desarrollo y es igual a progreso y por qué lo pongo sobre la mesa porque a mí me parece que todavía no está tan clara como esa agenda de sustentabilidad de esa agenda verde en este nuevo gobierno si se está avanzando me parece que se está avanzando mucho en qué en decir no a la pobreza eso me parece sumamente importante también se está avanzando en pensar en una reducción de no endeudarnos que eso también me parece sumamente importante pero creo que no se está avanzando en lo que tiene que ver con medio ambiente en cuestión de sustentabilidad se cruza sustentabilidad con crecimiento y pongo algunos ejemplos nada más para matizar uno de ellos y hace rato se tocaba aquí en la mesa lo comentaban justo es la minería aunque se dijo no más concesiones mineras pero seguimos hablando justo de minería y seguimos hablando de mucha agua se consume muchísima agua otro de ellos en el sur del país pensamos que crecimiento tiene que significar megaproyectos en nuestro país tenemos alrededor de más de 3.700 megaproyectos el Tren Maya y pensamos que el Tren Maya va a llevar al crecimiento de esas zonas el Tren Maya no respeta las cosmovisiones y cuando hablamos de consulta ¿qué tipo de consulta? la consulta significa bueno es cuando se llega a hacer tendríamos que recordar que existe el Convenio 169 de la OIT y el Convenio 169 de la OIT significa consultar pero consultar de de veras y que ellos quieran de verdad estar ahí simplemente en el Tren Maya son 42 comunidades las que están ahí 8 etnias las que van a ser afectadas claro el gobierno dice beneficiadas porque se piensa que se va a crear crecimiento y empleos vuelvo a la minería como ejemplo se crean alrededor en nuestro país menos del 1% apoya al Producto Interno Bruto y apoya en empleos menos de 300.000 empleos directos lo que significa también menos del 1% al Producto Interno Bruto entonces empleos de poca duración 15 a 30 años duran esos megaproyectos no aporta mucho al crecimiento interno bruto y además son también justo daño que trae a la salud y contaminación al medio ambiente ¿por qué a la salud? hablamos de daño a los pulmones hablamos de silicosis y otro tipo de estoy hablando de minería cielo abierto y minería subterránea y también justo minería marina en el Golfo ya conocemos qué tipo perdón de la parte del Pacífico y también estamos hablando de todo el daño que ha causado por un ejemplo Grupo México ¿quién le dijo algo? creo que aquí sería importante de pensar en una frase que es muy conocida de Pigo y de Cos el que contamina paga estamos hablando de justo después de que pasan los hechos no antes de no tenemos aquí el principio precautorio que se habló en Río de Janeiro en 1992 aquí creo que hay un problema de legislación y todavía no se ha adoptado entonces sí creo que el nuevo gobierno tiene que pensar en qué hacer con esas legislaciones entonces ¿qué hacemos? creo que una pensar en esas reformas en esas reformas a la legislación tenemos muchas leyes y muchas de ellas están a conveniencia hace rato se hablaba aquí en la mesa de justo que de las ganancias ¿cuántas empresas dominan el mundo? alrededor de 8 o 10 empresas son las que dominan el mundo entonces estamos en un modelo productivo y se hablaba también de los datos de Mitowski el consumo creo que el problema no es el consumo el problema es la producción y quienes están dominando esa parte del mundo entonces creo que tenemos que empezar a caminar hacia una legislación mucho más clara una legislación que ponga también decían ¿por qué aquí Canadá? y ¿por qué en otros países? una legislación que ponga un poquito de límites o trabas a ese crecimiento y volver a ese crecimiento cero que se discutió en los años 70 entonces lo dejo un poquito por ahí para seguir más adelante no, me parece a ver de entrada me parece muy importante decir bueno primero ¿cuál es el discurso en verdad de cuando hablamos de medio ambiente y de protección del medio ambiente de este gobierno ya no importa si nos veamos a los de atrás pero entonces no, es que los de atrás no lo hacíamos no, no, estamos hablando del de ahorita y yo por lo menos esa es mi sensación como solamente una observadora de la realidad social es que no veo un discurso articulado de este gobierno en materia de medio ambiente yo creo que vale la pena que lo revisemos ahorita lo revisamos cuando regresamos creo que cuando regresamos a esta parte de la mesa y me voy contigo Abel porque el año pasado el Colegio de México presentó un estudio que me parece muy interesante que se llama desigualdades así en plural y decía que muchas digamos hay muchas capas de desigualdad en el país desde donde naces quien eres género etcétera pero una no menor y además creciente tiene que ver también con el tema del medio ambiente es decir depende de dónde estás de en qué condiciones de en qué condiciones laborales de qué condiciones territoriales de qué condiciones agrícolas incluso de qué condiciones climatológicas entonces a mí me parece que tendríamos que pensar también cuando hablamos de otros territorios del país qué significa esto en la agenda verde para entender desigualdades y demás a ver por favor adelante cuál es tu postura en todo este tema bueno primero agradecer a la fundación por la invitación muchas gracias David y a todo el equipo pues en primer lugar lo que ya decía César de esta crisis severa que hay del medio ambiente quiero reiterar que hay una contracara de esa crisis severa del medio ambiente que es la grave crisis de derechos humanos que tenemos en el país es decir no es que haya una casualidad es que es una situación grave donde en verdad este país se ha colapsado en sus instituciones y sobre todo ha excluido en esta este modelo depredador capitalista privatizador a 25 millones de indígenas que son precisamente los guardianes de lo mejor que tenemos en México qué tipo de desarrollo y qué tipo sobre todo de de mejoramiento de las condiciones de vida vamos a tener los mexicanos y mexicanas cuando se está extrayendo el agua se está imponiendo megaproyectos se está concesionando pues permisos para la minería y sobre todo se está privatizando el territorio se ha privatizado se ha fragmentado se ha ante todo criminalizado la defensa del territorio en nuestro país ya decía Jan Yarab hace rato los defensores comunitarios son los que están en la línea de fuego junto con lo que decían las compañeras la lucha de las mujeres las que cargan con toda esta sobre todo política depredadora yo creo que en ese sentido tenemos que repensar el país no solamente sectorialmente sabemos que es un problema transversal y tenemos que es un problema estructural donde los pueblos indígenas siguen estando fuera de la agenda pública hoy se está impulsando una reforma para mínimamente concederle la posibilidad de que sean sujetos de derecho porque no llegan ni a sujetos de derecho y que por lo menos se respete su territorio y que no se hagan ese tipo de consultas donde los pueblos no están tomando decisiones yo creo que en ese sentido es muy importante remarcar eso y decir que este modelo depredador y privatizador se está uniendo con un modelo que tiene que ver con el crecimiento de la delincuencia organizada ante la debilidad de las instituciones ante la falta de justicia ante esta grave crisis de derechos humanos vemos que se están empoderando actores no estatales en regiones pobres donde son los que están controlando los territorios en Guerrero por ejemplo pues la empresa Media Luna ha tenido que negociar con un grupo de la delincuencia organizada para que sean ellos los que resguarden la mina o les ha dado los permisos para que trasladen el material petreo a cambio de que sean ellos los que controlen la población bueno entonces este tipo de modelo donde las empresas mineras ahora son las que están ocupando territorios junto con la delincuencia son las que están imponiendo una nueva manera de relacionarse con el gobierno con los gobiernos locales que ahora son más débiles que las mismas organizaciones criminales entonces hacia dónde vamos hacia qué tipo de modelo de desarrollo queremos impulsar cuando hay exclusión social cuando hay discriminación cuando hay persecución y cuando hay privatización de territorios por parte de agentes no estatales imponiendo la economía criminal que tiene que ver mucho con lo que comentaban también de la minería y con lo que se comentaba desde hace rato y a ver nada más en esta primera ronda Tania voy contigo en qué sentido entra el elemento discriminación cuando estamos hablando de medio ambiente creo que algo que hay que agradecerle a la mirada que la fundación Henry Joll está aportando en estos 15 años de trabajo es la politización de la agenda verde quizá una de las cosas que tendríamos que hacer respondiendo a eso es en México probablemente hay núcleos bien ubicados en donde se impulsa la agenda medioambiental y de protección y etcétera hay núcleos también donde se impulsa la de derechos pero esa intersección difícilmente la vemos creo que en esa mirada de politizar la agenda verde una provocación muy importante es la de poder pensar en términos de que el desarrollo humano digamos pasa sí o sí por la diversidad y la inclusión es decir por parar la discriminación les pongo un ejemplo en la última encuesta nacional sobre discriminación que hicimos en Conapred descubrimos que una tercera parte de la población piensa que las personas de los pueblos y comunidades indígenas son pobres debido a su cultura entonces hay un rezago fuerte en términos de la atención igualitaria a las personas de pueblos y comunidades indígenas pero también hay algo que estamos entendiendo mal a priori tenemos en México digamos concretamente si analizamos todo lo que se veía en el panel anterior y lo aterrizamos a México en México tenemos una oportunidad inmensa de la que nos estamos perdiendo por excluir a los pueblos indígenas que es la posibilidad de comprender donde el vínculo entre el cuidado del medio ambiente y el cuidado de las personas son indisociables y cómo cuidar el medio ambiente y cuidar a las personas y a las sociedades y a los grupos tienen que ir de la mano y esa es una provocación que también es muy útil por ejemplo para el trabajo que hacemos en CONAPRED etcétera algo que está muy claramente estudiado pero no lo hemos terminado de entender es cómo esta discriminación estructural como la entendemos en CONAPRED es decir que está en los prejuicios como este que les mencionaba ahora pero que está en las leyes por ejemplo haciendo que hasta hace poco las trabajadoras del hogar pudieran trabajar hasta 12 horas en vez de las 8 que están protegidas para todas las demás personas pero está inmerso también en el servicio en ventanillas pero está también inmerso en el criterio es decir esa complejidad de todos los espacios en donde se expresa y se demuestra la discriminación hacen que sea estructural y esa discriminación estructural lo que nos está haciendo como país es ahondar las brechas de desigualdad y otra vez hay datos de CONEVAL y hay datos propios del CONAPRED que nos dicen cosas terribles por ejemplo que en los cargos directivos tenemos una sobre representación de tonos de piel más claros y en las tareas digamos de menor calificación y de menor pago hay una sobre representación de tonos de piel oscuros tenemos a los grupos históricamente discriminados bien ubicados y viendo cómo esa discriminación ahonda una y otra vez esa brecha de desigualdad entonces lo que es interesante de este llamado a meter el freno de mano y pararle es que al menos para lo que hacemos en CONAPRED es un llamado muy oportuno tenemos que hacer un alto en el camino para repensar la forma en la que nos hemos estado imaginando como sociedad y esto pasa también por la forma en la que nos relacionamos entre las personas por la forma en la que se usa y abusa de los privilegios porque eso también está concatenado con qué uso de los recursos tenemos y con qué cuidado o más bien con qué descuido se trata a determinados grupos de población como las personas que defienden la tierra y el territorio que sí están viendo esa interacción y que hoy por hoy no sólo los descuidamos sino se violan sus derechos humanos son agredidos son asesinados etcétera y en eso a ver después de esta primera ronda César y no te pongo ninguna responsabilidad porque tú no eres el presidente de la república solamente trabajas en Semarnat porque pobre ahorita voy a decir oigan pues yo qué culpa no pero me parece importante decir a ver creo tampoco otra vez no se hizo antes pero estoy hablando ahorita es cómo transversalizamos el tema de la protección al medio ambiente y de la necesidad de digamos que el cuidado del entorno se vuelve un cuidado de nuestra vida y de nuestra forma de socializar creo que no es un asunto sólo de la Semarnat y de pronto siento que eso sucede que se comparten compartimentos eso o sea se vuelven compartimentos y que al final digamos ustedes podrían palomear digamos si fuera como un ejercicio de planeación del año decir bueno este año decidimos hacer tantas actividades pero eso no está metiéndose en todas las demás áreas de gobierno creo que el gran reto es cómo transversalizar el discurso en efecto yo creo que gran parte del fracaso de muchas de las políticas y no sólo diría del sector ambiental es justamente que no se ha reconocido que el problema ambiental es un problema que trasciende a lo que se ha sectorizado como medio ambiente el problema ambiental tiene que ver con el problema de las políticas agropecuarias el incentivo al crecimiento de la frontera agropecuaria claro que ha tenido repercusión en la pérdida de bosques por supuesto la política energética tiene impacto obviamente en cuestiones como la emisión de gases de efecto invernadero por supuesto que la política mexicana y lo voy a ser muy franco claramente ha ido en ese sentido cada quien por su lado no se ha conseguido por mucho tiempo el que energía entienda que impacta en el ambiente que pesca tiene impacto obviamente en el ambiente que las políticas agropecuarias lo tienen que transporte lo tiene yo diría y lo voy a confesar muy sinceramente yo he vivido en el gobierno cuatro sexenios en este sexenio hay un diría yo un inicio un inicio de el fortalecimiento de la relación entre los sectores y voy a poner un ejemplo muy claro uno de los grandes problemas que también tiene todo el sector gubernamental es no ver en el territorio en general tendemos a construir política pública concibiendo al territorio como un monolito como si todo el territorio fuera igual entonces la política hídrica va pareja prácticamente en el territorio o iba pareja en todo el territorio a veces la política agropecuaria no reconoce esas particularidades ahora hemos intentado justamente derivado del plan nacional de desarrollo intentar integrar una visión transversal que tenga por un lado por ejemplo esa visión de territorio que todas las secretarías entendamos que el territorio es distinto y que todas las secretarías entiendan que tienen varios componentes que las atraviesan de manera transversal uno de ellos es claramente el medio ambiente la única manera en la que hemos estado intentando trabajar es que esa variable ambiental quede claramente establecidos en los programas sectoriales de las diferentes dependencias el trabajo que hemos hecho desde principio de año hasta ahora ha justamente sido reunirnos en un grupo de talleres todas las dependencias para hacernos ver ese reconocimiento de decir oye tú lo que estás haciendo tu cualquier política agropecuaria que tú tengas tiene un impacto en el recurso hídrico tiene un impacto en los recursos forestales etcétera entonces no puedes caminar tú con políticas particulares que al final tengan impacto conmigo entonces hemos estado trabajando al interior de muchas de las dependencias en el caso de medio ambiente hemos de alguna manera particularizado aquellas que tienen un gran impacto en el territorio la secretaría SADER la secretaría SEDATU por ejemplo energía porque tienen un gran impacto en la condición ambiental entonces hemos tratado de platicar con ellos para empezar a tejer verdaderamente esta cuestión de lo intersectorial de tal manera que tengan los criterios mínimos para discernir que las políticas públicas que denoten sus programas sectoriales sus líneas de acción sus estrategias sus objetivos tengan las mínimas consideraciones ambientales necesarias y a la misma a la par justamente en estos ejércitos transversales no sólo ocurre medio ambiente conoce lo corta el reconocimiento del territorio lo corta la cuestión de no a la discriminación básicamente entonces estamos intentando empezar a tejer podría decir y lo pongo sobre la mesa la relación que tiene la Secretaría de Medio Ambiente hoy día con la Secretaría de Agricultura es muy distinta a sexenios anteriores hay la voluntad política de avanzar justamente hacia la construcción de una política sectorial en cada una de ellas que sea mucho más digamoslo así menos con menores impactos sobre el ambiente y ahorita regresamos a este tema decir digamos sí pero qué pasa con las otras qué pasa con los grandes proyectos por ejemplo en donde de pronto la Semarnat pues no sé dónde ha estado ahorita hablamos de ello cuando hablemos de los estudios de impacto ambiental por ejemplo los grandes proyectos que no tienen que ver con la Secretaría de Agricultura que tienen que ver con la Secretaría de Energía y que tienen que ver con otros en donde creo que esta ampliación digamos del espectro de diálogo tendría que verse también reflejado en otros aspectos pero voy contigo a Leida y hablabas hace rato de algunos temas que también me parecieron muy interesantes bueno por un lado la agenda de sustentabilidad etcétera pero me parece importante y eso es algo que me gustaría preguntarte tanto a ti como a Abel que es quiénes son los interlocutores es decir bueno aquí tenemos evidentemente por ejemplo a la Secretaría del Medio Ambiente pero quiénes son los interlocutores reales cuando hablamos de la minería y ahorita vamos a un contenido pero con quién se habla para que esto camine complicado bueno a ver antes me gustaría perdón justo algo que le preguntaste a Tania sobre discriminación creo que está muy clara la parte de discriminación una me parece que Edgar comenta que por lo menos hay 30 etnias que están ocupando que hay megaproyectos en estos lugares 30 etnias para el año 2010 aproximadamente entonces ahí está clarísimo que justo llegan los megaproyectos a lugares en zonas indígenas o rurales ¿por qué? porque son las zonas más ricas en recursos naturales la otra me queda clarísimo que también había discriminación hace ratito se tocaba en la mesa de género ¿por qué? porque las mujeres no son dueñas del territorio o sea no pueden ejercer no son las ejidatarias entonces ahí también está clarísimo un problema de género la otra también un problema de género se ha dicho que cuando llegan a querer ser atendidas en las cuestiones ya sea de parto o de algún problema están ahí en datos que han sido pues han sufrido muertes y además en la defensa de la tierra ¿quiénes están? las mujeres ¿por qué? porque los hombres generalmente son los que han migrado entonces creo que a mí me queda claro que son las mujeres y los jóvenes quienes están principalmente en una cuestión de discriminación además a donde llegan entonces nada más esa parte quería ahí como aclararla ahora sí perdón la pregunta que me hacías ¿quiénes son los interlocutores? pues creo que hay varios pero principalmente los interlocutores en el tema de minería en el tema de agua y que también ahí creo que también queda claro vinculando a lo de discriminación algunos ejemplos la Cucupa es justo un pueblo indígena en Baja California ellos han defendido a capa y espada su territorio por cuestiones de la pesquería entonces igual han sido atacados los han querido desalojar creo que todo el mundo también sabe lo de la parota la parota es otro ejemplo que podemos ahí poner los otomis en lo que es la autopista Toluca entonces al momento de defender la tierra pues ellos también son quienes a los que desalojan a los que detienen los que muchas veces tienen al defender la tierra las muertes y en el caso de Mariana Barca que además vinculando a lo que también decía Abel lo que hacen en un primer momento es decir pues estaba vinculado con el narcotráfico entonces creo que es muy importante que hablemos de defensa del territorio que hablemos de las detenciones territoriales y que hablemos de la violencia y ahora sí perdón los que generalmente intentan hacer la interlocución pues es el representante Gidal que esto también lo podemos ver cuando baja el fondo minero es un representante Gidal solamente uno es el que puede ir a hablar por todos se supone que tenemos a un representante municipal a un representante digamos a nivel estatal y el otro representante pues sería un representante del estado en el caso de la minería es muchas veces el gobernador quien está ahí hablando y les pongo un ejemplo estuvo cerrada la mina de Peñasquito en Zacatecas aproximadamente por 81 días ¿quiénes intercedieron? pues la negociación se supone que se llevó a cabo entre la empresa los ejidatarios y general bueno quien fue ahí a interceder fue el estado digamos el gobernador fue quien habló justo con la empresa perdón el gobernador fue quien habló con los ejidatarios porque la empresa dijo no voy a negociar hasta que no se levante el paro hasta que no se quiten de la mitad de la carretera para que yo justo pueda seguir operando en la mina porque tengo 81 días sin operación decir 81 días sin operación es un decir porque la empresa no deja de operar entonces la interlocución es entre el estado en este caso a nivel digamos estatal de acuerdo o municipal generalmente y la empresa ellos interceden aquí creo que es muy importante y que bueno que está una parte del estado creo que es muy importante dejarlo claro ¿por qué? porque solo lo voy a dejar así porque si no quien sabe si llegue a mi casa hay mucho cabildeo y creo que es importante que lo tengamos claro porque a veces ese cabildeo pues puede provocar mucho más tensiones de todas partes entonces esas tensiones territoriales que ya se comentaban en la mesa anterior se rompe el tejido social ¿por qué se rompe el tejido social? porque la empresa ofrece un montón de cosas ¿qué empresa? ¿qué ofrece? creo yo que aquí esa palabra esa frase la compra de voluntades a la comunidad no importa si es una mina no importa si es una presa no importa si es una hidroeléctrica o una termoeléctrica lo que ofrece es les pongo una escuela les pongo un hospital le doy becas le doy todo tipo de compra de voluntades una para que estén de acuerdo en que siga operando la empresa otra pues bueno a quien no esté de acuerdo pues justo ahí tenemos a veces esas desapariciones nada más no a ver importantísimo porque además esto último que cierras es con lo que cerraba un poco la mesa anterior que es la parte por ejemplo del cabildeo yo creo que no es que esté mal el cabildeo el chiste es transparentar el cabildeo y es tener claro quiénes son dónde están quiénes están cabildeando y cómo están cabildeando Abel y voy contigo un poquito con el mismo tema de los interlocutores es decir al final tú decías pues sí no hay Estado si la empresa lo resuelve de alguna manera el crimen organizado lo resuelve con la empresa pero entonces es digamos una ausencia completa del Estado en un en un entorno como el que tú describes sí lo es curioso que es un Estado débil con actores gubernamentales duros es decir está ausente las instituciones que pudieran ayudar a hacer un cabildeo mucho más equitativo mucho más transparente por ejemplo en este caso estaríamos pensando que en este tipo de interlocuciones debería de estar mínimamente el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas pero pensando en la minería pues quien está al frente es la Secretaría de Economía que nadie los conoce ellos son los que dan los los permisos las concesiones y además pues son los que dictan cómo se tiene que aplicar ese trabajo y entonces para que esto funcione tiene que haber militares tiene que haber policías y tiene que haber actores civiles armados entonces ese es como el escenario que se dibuja en las diferentes regiones donde donde están una serie de intereses económicos que son muy importantes o sea y está desdibujado el presidente en todo caso aparece el gobernador pero aparece el gobernador aliado con gente con el clúster le llaman minero de guerrero entonces esos son como las alianzas es curioso que hacen sus eventos en Acapulco los mineros pero pues no pues es un evento elitista que nunca vamos a imaginar que por ahí lleguen a aparecer los campesinos el comisariado de bienes comunales ejidales este es un asunto de los de arriba y obviamente cuando se trata ya entrar al territorio pues entonces hay que buscar las mediaciones con el ejército con la marina con las policías y con los grupos civiles hoy lamentablemente los autodefensas están siendo ya como parte de los aliados de las mineras por ejemplo Carrizalillo que nosotros acompañamos en un inicio les pagaba a la empresa mil pesos la renta de sus tierras al año mil pesos bueno la gente se vio obligada a movilizarse y a tomar la empresa la entrada ya no entraban los empresarios que pasó el gobernador dio la orden que fueran los policías del estado a desalojar a reprimir para evitar que siguiera esa presión la gente lo bueno es que volvió a tomar y cobró más difusión el caso bueno se hizo la negociación con el gobernador nunca apoyó dijo que eso no iba a apoyar que porque se iban a ir las empresas y que eso iba a ser una grave crisis en el estado porque para ellos la minería y el turismo son estratégicos entonces bueno se hizo la negociación con el empresario y al final de cuentas después de tanto jaloneo se llegó a que 14 mil pesos les iban a pagar la renta al año no hubo ningún actor del gobierno que apoyara a los campesinos no hubo eso sí hubo todo el tiempo policías hubo todo el tiempo militares entonces vemos como en estas disputas aparecen los actores duros del estado en las negociaciones y los actores que deberían de mediar no están la procuraduría agraria que se supone que debería de ayudar más bien es la que se encarga de hacer el trabajo sucio es el que llama es la que llama a los comisariados les dice sabes que va a haber un proyecto para tu comunidad va a haber este tipo de apoyos para si ustedes aceptan la entrada de las mineras o todos estos programas de servicios ambientales también es parte de este control territorial lo curioso es que esto con los o sea en estos en estos proyectos lo que predomina en esos territorios aparte de de que hay una ausencia del estado de derecho es son actores duros y donde han asentado sus reales la delincuencia organizada ese es el problema o sea ya ya son acuerdos entre empresarios y los jefes de las bandas de la delincuencia para hacer darle seguridad a un negocio como se llama internacional uff que escenario pero bueno Tania ahorita vamos a hacer una última ronda ahorita termino con Tania y otra ronda y me gustaría en verdad invitarlos a que pudieran participar con preguntas o comentarios de todo lo que se ha dicho aquí Tania de manera particular yo quiero retomar el tema de género se mencionó mucho en la mesa anterior pero yo creo que además no hay que soltar en esta digamos en estas capas de desigualdades el ser mujer digamos tiene toda una dimensión y depende además si eres mujer indígena y si eres mujer en algún lugar específico del país entendido el tema género discriminación con el asunto de que estamos hablando yo creo que en el panel anterior se dieron unas muy buenas pistas de por dónde se tiene que empezar a comprender de manera distinta este asunto quizá lo que sería también muy útil a estas reflexiones es lo que decías justo ahora recordar lo de las famosas interseccionalidades que las mujeres somos tanto somos no sólo un montón en términos de población si yo pienso en mujeres indígenas enfrentando la justicia ahorita que veía pulido y me acuerdo de Jacinta, Teresa y Alberta o si pienso en mujeres periodistas y veo a Lucía Lagunes o si pienso en mujeres indígenas o en mujeres con discapacidad o sea en realidad la capacidad de describir la diversidad del mundo que tenemos puede ser un insumo valiosísimo para imaginar el tipo de soluciones que necesitamos en esta obstinación de ver las cosas de una sola forma manera de una única manera en donde son los privilegios y los sistemas explotadores atroces voraces etcétera no nos hemos dado cabida a imaginar esas otras formas y esas soluciones que sí se están dando a veces desde estas reflexiones de la particularidad de soy mujer y soy que tantas otras cosas y diría también que algo que sucede y yo creo que hemos tenido expresiones muy evidentes en los últimos días y sucede en general con todo el asunto de la no discriminación es que se observa una constante en los privilegios o sea un poco lo que les decía en el comentario anterior de tono de piel tipo de trabajos escolaridad resulta que siempre los privilegios siguen rondando a un mismo tipo de población y los efectos nocivos de ese sistema siguen lastimando y terminando a veces con las vidas de un mismo grupo de población y el asunto es que esa constante en los privilegios tiene que ver con que quienes están acostumbrados a vivir en el privilegio viven la igualdad como opresión como rebeldía como nuevas tiranías como no todas estas demandas de igualdad que están llenas de justa rabia se viven con mucho susto porque dejar el privilegio cuesta y esa es una reflexión no únicamente para los grupos que ostentan el privilegio sino quizá una reflexión que nos tendríamos que llevar cada una y cada uno a cuál es el pedacito de privilegio que nos tiene cómodos y que no estaríamos dispuestos a soltar o sí a cambio de qué gran otro pacto social podríamos imaginar ¿no? Sí, a qué pedazo de privilegio renuncias y a cambio de qué y cómo y cómo lo articulas a mí a ver me gustaría un poco como pasar también hacia adelante creo que hay diagnósticos importantes y hemos hablado mucho de estos temas pero un poco como qué podemos hacer César te decía hace ratito y creo que coincidimos varios de los que estamos aquí en el asunto es decir me parece que sobre todo aunque en este gobierno se estén haciendo cosas y que bueno que se estén haciendo pero falta sin duda como el abordar proyectos muy importantes para este gobierno también desde un punto de vista de la protección del medio ambiente yo decía qué pasa con la refinería de Dos Bocas qué pasa con el Tren Maya hay de repente la sensación de empiécenlo a hacer y ahí luego vendrá el estudio de impacto ambiental y tú pides el estudio de impacto ambiental y pues luego pero ya se pidió permiso a la tierra para que se hiciera y entonces hay una serie de actos simbólicos que no minimizo tienen también su importancia pero en el proceso digamos se nos están perdiendo algunas cosas entonces yo me gustaría escucharte como para adelante en dónde estamos parados porque me gusta el involucremos a la ciudadanía el estamos trabajando con la Secretaría de Agricultura etcétera pero por lo menos para este gobierno los proyectos que ha planteado como sustantivos no hay un particular respeto por lo menos no de manera explícita igual por ahí en algún rincón pero con el tema del medio ambiente y creo que ese es un mensaje muy importante también para la ciudadanía Sí, yo entiendo que yo creo que a todos nos queda muy claro que el orden en el que se han dado muchos de los eventos en estos en el arranque de estos primeros justamente tiene esa impresión yo lo que quisiera dejar muy claro es que al final del día la Secretaría tiene mandatos muy claros en el sentido de se tendrá que hacer la valoración de cuál es el impacto ambiental que tiene cada uno de los proyectos y en algunos casos cuando esas manifestaciones de impacto ambiental se presenten cuando los grandes proyectos se presenten y se manifiesten se presenten las manifestaciones de impacto ambiental la Secretaría tendrá que emitir su fallo voy a ser muy sincero en el sentido de que claramente la Secretaría tiene y tiene la voluntad de emitirlo a como sea finalmente obviamente la presión que existe en el caso de muchos proyectos es enorme pero la Secretaría está muy consciente que tiene que ejercer su función y su función es claramente determinar si el proyecto que va en cualquiera que de ellos sea tiene un impacto positivo y su función es decir si los proyectos van o como de alguna manera se establecen las medidas de mitigación que minimicen los impactos ambientales eso es muy claro de eso no tiene que quedar la menor duda la Secretaría no dejará a un lado su papel en ese sentido ¿qué hemos hecho? sin embargo la labor de la Secretaría en el caso de los megaproyectos no se ha restringido simple y sencillamente a esperar la manifestación de impacto ambiental durante los meses todos los primeros digamos desde el inicio de la presente administración la Secretaría ha buscado la interlocución con las secretarías digamos así propietarias de los megaproyectos de tal manera que podamos de alguna manera aconsejar para minimizar esos impactos estamos conscientes que la gran parte de ellos tienen un vínculo con el medio ambiente pero estamos trabajando de cerca con las secretarías para externarles nuestras preocupaciones para externarles nuestras preocupaciones en el sentido de qué elementos del medio ambiente se pueden ver transgredidos por la etapa de la elaboración por la construcción del proyecto de la operación y lo que viene y de alguna manera desde un inicio alertar sobre posibles afectaciones al ambiente pero que quede muy claro la Secretaría no puede de alguna manera dejar a un lado su papel en la dictaminación de las manifestaciones cuando hablas de alertar estás hablando de es vinculante es decir si yo alerto si la Secretaría alerta a X proyecto de que ahí puede haber algún impacto ambiental esas alertas son vinculantes no básicamente creo que justamente en esta cuestión de el ánimo de construir intersectorialmente justamente lo que buscamos es analizar los proyectos primeramente la Secretaría platicar con la Secretaría oye mira hay que tener mucho cuidado con este proyecto en este punto en particular de tal manera que se considere de alguna manera su potencial impacto en el ambiente no el instrumento fuerte de la Secretaría en el caso de los megaproyectos es justamente la evaluación del impacto ambiental gracias Aleida igual lo mismo en esta penúltima ronda haremos unas preguntas y luego una conclusión también me gustaría como ver hacia adelante ¿qué ves hacia adelante? pues bueno primero ¿se escucha ahí? primero creo que igual no hablando de forma global creo estamos en una lucha por los recursos naturales hay una lectura que siempre me encanta y la recomiendo muchísimo hay un autor que se llama Joaquín Sempere y él dice que estamos en un decrecimiento y autocontención y que hay primero y segundo grado y él ya hace varios años antes del 2010 escribió esta lectura así se llama de crecimiento y autocontención él es español y ahí en una revista la pone y dice ya había una lucha por los recursos naturales el ejemplo se los pongo aquí las invasiones que ha tenido en diferentes momentos Irak por parte de Estados Unidos en su caso también Afganistán en Irak no solamente hay petróleo y el ejemplo yo lo pongo ahora más local en América Latina Venezuela no solamente es el petróleo también ahí justo tenemos bueno hay muchísimo oro y hay otros recursos México también hace rato ya lo ponían aquí entre los países más megadiversos creo que si tenemos que pensar que si hay una lucha por los recursos naturales pues hace rato lo ponía que estamos a diferentes escalas pero algo que pasa como dices ¿por qué cerramos y qué hacemos? cuando digo que es autocontención de primero y segundo grado hace rato igual no nos ponían aquí con la encuesta ¿qué hacemos nosotros? lo que hacemos nosotros de manera individual o sea no digo que no sirva de mucho si sirve pero es poquito si nosotros revisamos los grandes datos qué bueno que hagamos algo aquí traigo mi botella ya hace ratito decíamos un poco pues el popote bueno son cositas pero en realidad quien debe de hacer algo más son las grandes empresas por eso decía producción pero también el Estado entonces ahí están las políticas ahí está la legislación porque la legislación se ha acomodado justo para que se puedan hacer esos grandes megaproyectos que afectan no solamente ambiental de forma ambiental también social o sea creo que eso tenemos que dejar como la constancia y tenemos que entenderlo porque específicamente hace rato ya lo comentaban y también lo digo cuando vamos a campo te das cuenta de lo que está sucediendo te das cuenta de cómo se rompe ese tejido te das cuenta de lo que pasa y además que porque ellos algunas veces no es que estén en contra de todos los megaproyectos a veces están a favor pero porque lo ven como una manera de que creen que pueden salir adelante de que creen que puede hacer crecimiento no el debate que ponía al principio cosas que nada más quiero dejar aquí esos megaproyectos también implican sobrecostos ¿qué significa sobrecostos? sobrecostos de que cuando no se terminó el acueducto independencia fueron más de 6 millones de pesos más de eso me estoy quedando corta y ese es de los menos que ha costado sobrecostos porque maquinaria se quedó parada sobrecostos porque ahí se quedaron trabajadores en lo que les dicen Sisiocino y generalmente son cuestiones técnicas todos los megaproyectos en México y en América Latina generalmente se quedan ahí por tiempo parados por más tiempo y por planeación la gente es inconforme por eso por la planeación deficiente que se hace más por cuestión de recursos porque todos los megaproyectos significan agua el agua la disputa del recurso o el agua es para el proyecto o el agua es para las eólicas para quién es el aire las presas la minería para quién es el agua para las empresas y además Bimbo justo en Oaxaca ese aire de las eólicas es para Bimbo ese aire es para Iberdrola y para otras ese aire no es para las comunidades por eso dicen la compra del aire entonces por eso es la disputa por esos megaproyectos o sea la disputa no es o sea llega la empresa se instala y aparte ya les dije hace rato rompe el tejido social es quién se queda con el recurso eso creo me parece importante y dije los sobrecostos el tiempo que se retrasan lo que cuesta y la gente hay parada ya casi acabo perdón decía creo que sí es importante dejar también aquí constancia que el Plan Nacional de Desarrollo tiene unas pequeñas líneas de nuevo en cuestiones de ambiente pero muy pequeñitas entonces creo que eso es lo que tenemos ahora que exigir que si hay una preocupación real se están enfocando mucho más en pobreza se están enfocando ya lo dije en deuda pero no está la preocupación de qué está pasando por el ambiente y tampoco está la preocupación de género vale la pena yo lo comentaba con David por correo vale la pena decir pobreza a cambio de extracción de recursos naturales para mí no porque los recursos naturales también nos dan de comer y es justo la tierra es lo que han defendido las comunidades indígenas por eso se oponen al transísmico y al tren maya entonces tampoco digo que todos ahora la cuestión fiscal pongo otro ejemplo nada más igual y vuelvo vuelvo con la minería porque es lo que más conozco y lo que trabajo en la minería se recauda fiscalmente el punto 32% no es nada es lo que se les cobra con todos los impuestos IBA y ETU no es nada es una burla ahora hace ratito ponían aquí sobre la mesa la discusión de las acciones me parece sumamente importante lo bursátil una empresa que cotizaba en la bolsa de valores en el año 2000 en una acción aproximadamente su acción valía alrededor de 20 pesos por ahí 20, 30 pesos en el año 2016 esa misma acción valía 420 pesos ellos lo que hacen es que les otorgan la concesión y al momento no producen muchas veces o sea no están explotando la tierra solamente cotizan en la bolsa de valores porque saben que eso también les deja cuando el precio del mineral cae justo nada más lo que hacen es cotizar entonces también son diferentes cosas que se discuten no solamente es la tierra en sucesión y la tierra que les dé esa concesión pero también es especular y por último a mí me parece súper importante por parte del Estado la transparencia lo decíamos hace un momento la otra justo empezar a hablar de certeza jurídica y segundo el diálogo tercero perdón el diálogo con las comunidades porque no significa diálogo que te pares ahí que digas levanten la mano y están de acuerdo con la termoeléctrica en Huesca eso no significa un diálogo eso no significa una consulta nada más y ahorita que decías lo de las megabas yo de repente tengo que ir mucho a Toluca y me imagino que muchos aquí les tocará de repente ir hacia esa parte del Estado de México la cosa esa que están haciendo el tren o lo que termine siendo ya no sé ni siquiera qué va a ser es que si pasan los años y pasan los años y vas y de repente hay un pedazo más el otro día tenía yo como un año de no ir y de repente hay un pedazo pero ese pedazo para que conecte con el siguiente pedazo falta un montón en el Inter pues ya se fregaron ahí la parte del bosque y la parte de las comunidades y es una obra que sigue y que sigue y que cada vez cuesta más y que pues no sabemos cuándo va a terminar es decir a estas alturas de la vida creo que cuando alguna vez esté listo ese tren que va de Toluca a la Ciudad de México pues yo no sé quién se va a querer subir es una especie como de tren fantasma extraño de una obra faraónica que no termina de estar y en verdad uno dice ¿y por qué no termina de estar? digo por más que lo que sea pero es un poco esto que tú estás planteando a ver también me gustaría hacia adelante es decir ¿qué tendrías desde donde tú estás parado ¿qué tendría que suceder? desde donde tú estás parado en tus comunidades en tu región ¿qué hacemos hacia adelante? pues ya está sucediendo los pueblos tampoco son pasivos ni tan tan ¿cómo se dice? fatalistas ellos saben que su lucha ha sido milenaria tienen estructuras para poder hacer efectiva la defensa de sus derechos hay la necesidad de que en verdad haya un respeto y un reconocimiento a las luchas autonómicas que existen entre los pueblos y sobre todo la forma de defender los territorios por ejemplo en la montaña donde somos los pueblos se han organizado en un consejo de autoridades agrarias para la defensa del territorio y han hecho sus propios estatutos comunales donde dicen este territorio está libre de minería es una ley comunitaria que no podemos decir que es una ley que esa ley comunitaria por ser comunitaria no tiene tampoco la fuerza como para que se haga valer ante las autoridades federales y estatales ¿no? al mismo tiempo pues que tienen sus estatutos ellos han construido sus policías comunitarias para proteger el territorio para brindarse seguridad y su propio gobierno un gobierno comunitario un gobierno que cuida los recursos un gobierno que trata de que esos bienes en verdad puedan beneficiar a la comunidad es decir que no es que hay que llevarles algo y hay que construir algo más bien hay que respetar y hay que dimensionar eso obviamente en una norma constitucional en un reconocimiento más explícito de los derechos de los pueblos indígenas y sobre todo de poner en su lugar a las diferentes dependencias que no tienen perspectiva de derechos humanos y mucho menos de perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas es muy grave porque hablar con alguien de la Secretaría de Agricultura pues es hablar de dos mundos diferentes hablar con alguien de la Procuraduría Agraria o hablar con alguien de Pesca en verdad es hablar dos idiomas es confrontar dos mundos entonces la necesidad de que las mismas instituciones y dependencias tienen que respetar y entender esos procesos organizativos ya basta de avasallar ya basta de reprimir de criminalizar de encarcelar porque ha sido esa es la historia de los pueblos que preservan sus riquezas o sea como recuerdo el caso de los campesinos ecologistas de la Sierra de Petatlán o sea el ejército deteniendo a dos campesinos porque los campesinos se atrevieron a impedir que bajaran la madera los caciques el ejército los acusó de portación de armas y de posesión de droga y se demostró que no fue cierto que estaban vinculados el ejército con los caciques con Rogaciano Alba y con otros actores municipales pero que al bajar la madera bajaban la amapola la droga entonces era el control territorial y es decir lo único que querían los campesinos es decir tenemos que controlar nuestra tierra entonces cómo hacerle para hacer efectivo los derechos de los pueblos donde ahí están ellos como titulares y como dueños de esos territorios y cómo establecer una relación a partir de los de esta perspectiva de los derechos gracias hacia adelante hacia adelante y para ir cerrando que ya es viernes y tarde les voy a contar muy rápidamente dos historias una tiene que ver con Valentina Rosendo Cantú seguramente la ubican indígena Mepá violada por elementos del ejército su caso llegó incluso a la corte interamericana etcétera cuando Valentina empezó a escribir sus memorias y decidía si las escribía en Mepá o en castellano pues tenía un dilema y cuando le preguntamos sobre este término de la palabra víctima que tiene lo suyo de problemático le preguntamos en ese entonces en la Universidad del Claustro de Sor Juana cómo habría dicho en Mepá víctima y nunca se me va a olvidar que la palabra era algo así como mogambino cuya traducción literal sería mujer que nació del fuego en busca de justicia corte otra historia una iniciativa para construir un parque de diversiones en Chihuahua si no me equivoco gran empresa que pone que conecta las barrancas y las piedras con unos parques donde se cuelga la gente diversiones etcétera y de pronto resulta que los niños empiezan a enfermar y enfermar y enfermar lo que nunca consultaron a la hora de hacer las consultas era bajo qué sistema de entendimiento de la realidad o bajo qué sistemas organizativos o qué sistemas normativos propios vivían porque en esa misma comunidad existía muy claramente ubicada un ojo de agua al cual había que irle a rendir una ofrenda es decir respetarlo pedirle permiso a la tierra si se tomaba agua porque si no había una gran serpiente que al comer sobre todo a los niños era una serpiente que comía niños hasta que indigestaba lo sabían o sea los pueblos indígenas de ese lugar sabían qué es lo que iba a pasar no importa con qué forma de descripción del conocimiento entonces por eso cuando hablamos de inclusión se habla de que en México al menos tenemos la enorme ventaja de que hay un cúmulo de sabiduría en capacidad organizativa en capacidad normativa en los pueblos indígenas que para eso tendría que servirnos a la hora de la consulta no nada más para pedir permiso de me lo firmas rápido me das chance no enséñame aquí cuál es la forma de vida que ha estado respetando el balance entre el medio ambiente la tierra y las personas y de verdad deberíamos ir aprendiendo a hacer esas consultas con ganas de aprender y de descubrir el cómo sí a ver yo creo que y en verdad por eso aplaudo desde hace muchos años lo que hace la fundación Heinrich Bell porque creo que difícilmente se sentarían todos los que estamos aquí sentados en una misma mesa y en donde alguien de gobierno como es el caso de César porque trabaja en la Semarnat pues le podemos decir de frente oye faltan cosas faltan cosas falta que tomen en cuenta digamos aspectos que me parece que son fundamentales a mí que nos parece que son fundamentales en donde alguien que viene de la montaña de repente nos dice oigan las cosas allá arriba así son o sea déjense de utopías y déjense de fantasías las cosas así son y así suceden y alguien que ha trabajado con temas sí desde la academia pero también evidentemente desde la incidencia en un asunto del que hablamos a veces creo yo demasiado poco en México como es por ejemplo el tema de la minería con todo lo que significa pues puedo ponerse de la mesa y decir esto tiene implicaciones y tiene implicaciones graves y que desde la perspectiva de discriminación entendamos lo que significa para el México que somos yo creo que un panel de debate es eso es que nos llevemos tareas yo creo que nos llevamos tareas todos te llevarás tú y tú y nos llevaremos todas tareas y de eso se trata David en verdad gracias ya me dijeron que se nos acaba el tiempo pero ahorita podremos seguramente en los pasillos platicar un poco más y en verdad yo les quiero agradecer a los cuatro ha sido muy eleccionador yo desde mi parte como comunicadora me quedo también con la tarea de que tenemos que contar mejor las cosas tenemos que tener mejores perspectivas tenemos que tener otras voces y tenemos que voltear a ver también a otros entornos y no desde el centro tratar un poco como de imaginar cómo es el país me parece que tocar la montaña tocar la tierra tocar a las personas y tocar sobre todo los entornos vale mucho la pena y creo que es algo que aprendimos un aplauso a los cuatro pero sobre todo un aplauso a la fundación muchas gracias pues nada más también quiero subsumirme a los agradecimientos agradezco a esos cinco y a los otros cuatro y al embajador y a Felipe de no sé creo que ya se fue de de Bato ¿cómo se llama? Bato Mitowski muchísimas gracias yo me quedo con pues yo tengo que procesar eso ¿no? pero esa era la idea como ideas también para nosotros para nuestro futuro trabajo y mi esperanza y mi oferta es a ustedes que ustedes nos sigan acompañando en nuestro trabajo a través de la página web Facebook Twitter lo que sea o que pasen nuestra van a conocer la oficina que celebra los 15 años por favor quédense con nosotros y nosotros nos quedamos con ustedes muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana gracias 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 gracias